Bueno, ¿están listos? Tomás ya estaba grabando, ¿no? Pero ahí va. Ok. Voy a evidenciarlos a todos. Pues poner como un detrás de escena o como lo que no salió, según, ¿no? Sí, lo que no se vio. Un ejemplo para que vean que así como nosotros nos aceptamos, la gente debe aceptarse y no debe vomitar la comida. Si nos vemos bien es porque nos hemos sufrido guardando la comida debajo del colchón. Que a mí la, bueno, la película de Lily Collins a mí se me gustó, la de Hasta el Hueso, To the Bone. Oh, sí. Sí, a mí también. Qué hermoso. Me inspiró. Sí. A hacer lo que no debían hacer ellos. Claro, o a ser bulímico para conocer a Ken Riggs. A Lily Collins. Ah, no, a Ken Riggs. Yo lo haría para conocer a Ken Riggs. Quiero conocer a las demás pacientes porque son vulnerables, entonces quizá pueda tener posibilidades. Yo estoy muy mal, pero entiendo. Más en estos tiempos que han estado acusando a mucha gente que conozco. Sí. Eso sí es de cine, si hablamos de cineastas tijuanenses. De hecho, hay una clase en la escuela. Dices que estaba grabando, ¿no? Esto puede quedar si lo editas o algo. Y está bien, o sea, está bien. Es parte del programa, es hablar de cine. Bueno, el programa comienza a dinos, Ángel. Sí, ¿no? Este, hay una clase que se llama ética en la escuela, ¿no? Y tú dices, eh, pinche ética la dan donde sea, ¿no? Pero como que hubo un momento donde como que más bien giraba en escribir la ética de tus personajes. Estaba más relacionada con guionismo y como con esas ondas. Y yo no sabía, ¿no? Entonces, un día le estabas como platicando y estábamos platicando de que estaban viendo en otras clases. Y les pregunté que estaban viendo en ética. Y me empezaron a decir algo así como de que, no, pues mi personaje es un pinche violador y la chingada y no sé qué. Y yo dije, ¿de quién estás hablando? ¿De este güey? Y dije un nombre de alguien, pues, ¿no? Yo pensé que estaban quejándose de alguien de la industria del cine local. Porque yo dije, pues, es ético. Están hablando de una situación real. ¿Cómo lo resolverías en tu mundo laboral esa situación, no? No, pues, estaban hablando de un personaje ficticio, pero cumplía con todas las características de alguien que seguramente nosotros tres conocemos. Y yo me quedé así como, ya lo balconé. Y yo dije, pues, bueno, pues, vamos a seguirle, vamos a seguir con el chisme, a ver qué les cuento, ¿no? Pero sí, no, no manches, este, hay gente bien loca en la industria del cine aquí en Tipán. No, también los fotógrafos. Industria. Bien raros. O sea, yo por eso es como que, yo de más joven había escuchado un chingo de historias de terror. Y me quedé, wow, qué bueno que no soy modelo, o sea, mi don no se sienta, que un chingo le voy a llamar la atención. Perfecto. Actriz, a huevo. Y he tenido suerte porque, bueno, ahí tampoco he tenido ningún pedo. Entonces, va bien. Pero, pues, sí, con todo lo que he escuchado, es como que, ok, ¿qué debo hacer? Preguntar un chingo de referencias de la persona. Y si alguien tiene algo que decir, lo que sea una queja, es como un rotundo no para trabajar con esa persona. Y hasta ahorita me ha funcionado, estoy aquí, iba alegre, contento, y sin quejas de nadie. Ese tipo de un tipo que quería fotografiar, no sé, bien efusivo. O sea, yo aprecio cuando me preguntan si, oye, quieres que te tome fotos, chingón. O sea, por ejemplo, un amigo, Roberto. Págame. Ah, no, Roberto Gómez. No, dije, págame de que te pagaron. O sea, escuché como un apellido. No, yo, o sea, como, no, pues, ¿de cuánto logró tanto? O esta cosa, si no se vas a experimentar, no hay pedo. O sea, X o Y, ¿no? Bueno, que igual yo no tenía tantas sesiones. Pero después de esas fotos que yo saqué en mi Instagram, pues, estaba normal, ¿no? Un outfit así casual para la calle X. Y un fotógrafo empieza a chingar la borrega por Instagram. Y es como de, no, amiguito, o sea, no. No, pero me gustabas, me encantó. Estaré con ese tipo de outfit tuyo que sales aquí y me enseñan fotos de cuando estoy en el cabaret. O sea, con el outfit vestuario del cabaret. Y es como de, no, o sea, ese vestuario no es mío, es de la compañía, no lo puedo tomar. Pues, pídenselos para uno. Así como de, no, amiguito. Sí, es que. Y empecé a preguntarme. Y pregunté por él. Y efectivamente, vi un chingo de historias de color. Ese güey, lo dije, ya. Pues, es que está cabrón como el, pues, el no. Desde el primer no es como que dices, bueno, pues, ya entendí el mensaje, ¿no? Pero yo lo interpretaría desde que te dicen, O sea, si te dicen que, si yo le dijera que, digo, a mí nadie me ha pedido tomarme fotos. Pero yo sí dejo abierta la puerta. Pero yo, desde que yo le daría el primer no a la persona. Y veo que sigue insistiendo. Ya, desde ahí es la primer bandera roja o bandera negra. Tienes que entender que es una persona que no, no capta como las normas sociales, por así decirlo. Porque una persona normal entiende que el no es no y el sí es sí. Y, al menos, sobre todo en comunicación electrónica, en la vida real. Claro, claro, puede haber, es como un ojito así como, claro que no, no vamos a, ya sabes, ¿no? Pero tiene que haber, tiene que haber la confianza, que se conozca. Sí, no, sí, no, y hay como algo súper previo, ¿no? Porque también en persona el no puede ser no y el, o sea, sí, sí está, está intenso todo esto. Sí, pero puede estar esta como falsa confianza que tenía esa persona. Yo he visto gente así porque, bueno, pasa con pinches morros, ¿no? Que están bien inmaduros y creen que porque tienen la misma edad que ellos, pueden tratarte bien, bien como su compa desde el primer momento. Y esa onda está bien rara, así como que, ¡Ey, qué pedo, profe! ¿Cómo andamos? ¿Bien chingones o qué? Yo, ¡eh, morro, morro, morro! A ver, di buenos días primero y siéntate. Y se sacan de pedo, ¿no? Ahora imagínate en línea, o sea, llega así como que, ¡Ey, no puedes pedir el outfit de ese chingón en el que te voy a sacar bien sensual para unas cotillas, morra! Es como, ¡wey, no te conozco! ¿Por qué me lo hagas así? Entonces supongo que es como cierta inmadurez también y como medio, medio para leer queso para tratar con gente también. Yo tengo, siempre me da como un pánico contactar personas, digo, sobre todo cuando son mujeres o algo así, y extrañas que no conozco. Ok, digo, no sé cómo se va a interpretar, y si no contesta, no dice no, ya, o sea, Simón, ahí muere, ¿no? Ya, entendí. Pero por ejemplo, cuando contacto a una actriz o algo así, digo, ok, voy a hacerla, voy a ser lo más respetuoso posible, voy a hacer la invitación, y no voy a mandar más de un mensaje, y ya como, ahora sí como que la bola queda en su, en su cancha, ¿no? Ya, si lo leen, si no lo leen, o si lo ven y lo dejan en visto, o lo que sea, ya ni pedo, o sea, no, no. Ya no voy a continuar hasta que no diga sí o no, o nada, y ya, pues ya. Y sí me ha pasado, he contactado personas que me han dejado en visto y nunca recibí un sí o uno, y bueno, pues ya. Siguiente persona en la lista, ¿no? Es como, igual, cuando contactaron los chicos, o tú, ¿no? Los chicos de la cumbia del horror, o tú, este, Miki, pues lo hicieron como de, hola, soy tal persona, de tal show, este es mi contenido, le quieres caer, o sea, qué, cómo, cuándo, dónde, o sea, ahí está bien, o sea, no asustas a clase de mensajes, ni los estudios, ni los... Hasta incluso la ortografía es importante, es donde sí sirve de algo estudiar, saber ortografía básica, porque sí, si haces una invitación a alguien, tienes que mínimo, porque tienes demasiados puntos, no pones Hs, dejas frases incompletas, la gente es como, pues, ¿quién eres, no? ¿Cuál es la... el profesionalismo aquí? Es todo como que pegado, ni siquiera una listita como de cosas, a veces es como que no. Sí. Entonces, sí, son tips personas de cómo... Y sobre todo porque los tres creamos contenido creativo, o hacemos contenido para internet, y, pues, lidiamos como con invitados y personalidades que no conocemos, y, pues, sí, pues, está difícil. Ahora, voy a agregar un nuevo factor que nada más para seguir el pinche pedo, En realidad, no, no, no nada, ¿no? Pero, ¿sabes, Livia? Es mucho más difícil cuando está ahí en guapa la muchacha, porque sabes que le llegan un montón de mensajes y tienes que ser todavía más cuidadoso, y creo que hay un momento en el que eres tan cuidadoso que te escuchas bien robótico y falso, y ya no te creen. Entonces, ahí también está bien canijo cuando uno dice, eh, pues, sí, pero no la estoy invitado por eso, o sí porque es modelo, entonces, pues, ni modo que no tomes en cuenta, ¿no? Entonces, sí está bien difícil, ¿no? ¿Sabes también lo que ayuda? No importa, si son hombres, mujeres, lo que sean, que sean ustedes no binarios, lo que sea. El contenido que manejen, por ejemplo, esta experiencia extraña de la que tuve con este fotógrafo por mensaje, que me espantó. Este, yo, otra bandera roja, incluso antes de preguntar, fue cuando, porque igual, conocidas mías, les pregunté qué rollo, o sea, y antes de preguntarles a ellas, me puse a ver en, en este, Instagram, el trabajo de este amigo. Está horrible. O sea, no es que, no es que yo sea un fotógrafo muy cool, aparte, no sé, ¿no? Pero, pues, sí se veía bien vulgar, ¿no? Entonces, dije, o sea, puede que yo no suene princesa sangre azul, pero, pues, tampoco, o sea, no. Un póster acá de refaccionaria, ¿no? Hace como que a la vez, el calendario. Era eso, o sea, se ve más producido un calendario, una gasolinera, entonces, yo me quedo, o sea, siento que mi cuerpo amanecer, he hecho cachitos en algún. Que no tiene nada de malo, por ejemplo, yo que lidio con muchos estudiantes, el no tener talento, porque se ejercita, ¿no? Pero, por lo mismo, tendrías que ser todavía más cuidadosa, ¿sabes qué, morro? La neta, estoy aprendiendo, güey, no tengo lana, no tengo, pero te propongo esto, y se me ocurre esto, y esas son algunas de las fotos que he tomado, están bien culeras, pero quisiera que cada vez vayan a salir mejor, o sea, si sabes que no te la rifas, tienes que echarle todo el triple de ganas para acercarte con alguien. Para que se sienta todavía más cómoda, y que se note que eres un tipo raro, es como, o sea, esto es el mensaje súper raro, vamos a estar en un lugar donde va a haber gente, y vas a usar ropa, vas a usar ropa todo el tiempo, o sea, es como que, o sea. Pero no, si dirías, si dices eso de vas a usar ropa todo el tiempo, tú estabas asumiendo que me la iba a quitar, o sea, sospecharía como de eso a la inversa, ¿no? Vamos a usarlo, digo por el tiempo. Ok, vamos a aplicarlo, güey. Oye, no sé si le quisieras caer a mi podcast, usarías ropa todo el tiempo, güey. ¡Qué madre! ¡Qué madre! La verdad es que por la manera en que a mí me lo preguntaron, ¿no? No, sí, sí. por los audios que esperaban que yo usara, yo sí como de, no, porque, o sea, nada que ver con mi otro compa que me ha tomado votos, pues, o sea, se ve como que, bueno, ¿qué ideas tienes? Y ya le mostraba yo las ideas, y pues generalmente eran vestidos, o sea, nada despampanante, nada exhibicionista ni nada, y se ve, ah, sí, sí, o sea, tal vestido. Y aunque lo fuera, o sea, más bien, el punto es de que tú eliges con quién te sientes cómoda, y tú eliges quién quieres que tome fotos, y a lo mejor dices, Simón, confío tanto en esta persona que voy a hacer fotos desnuda, y no hay pedo, pero porque esta persona me transmite vibras específicas, y me cae bien, y confío en él, versus otra persona que te puede decir, ay, ¿por qué con él sí y conmigo no? Bueno, pues, por múltiples razones, y yo no tengo por qué darte explicaciones de con quién sí elijo hacer tales fotos, y con quién no. Me ha tocado explicar esa respuesta, sí me ha tocado tener que explicar eso, porque tú, así literal, porque tú me haces sentir muy incómoda, o sea, tuve que decir eso. Pues sí. Ya para cuando alguien te dice eso, es porque neta tienes, tienes que ver qué están, qué estás haciendo mal. Pero, usualmente la persona que llega a esos extremos, es del tipo de persona que no se da cuenta que está actuando mal. Yo sí, creo que ese es como el enlace psicológico que yo hago, sin ser psicólogo, obviamente, pero, cuando alguien no se da cuenta que está haciendo mal, y le tienes que decir, es porque, ja, usualmente son personas que no se dan cuenta, hasta que les dices, bueno, ni siquiera cuando les dices, como que, para ellos el concepto es de que tú fuiste la apretada, y la persona. Sí, no, como que gira en torno a él, a esas personas, gira su mundo en torno a ellos, y nada más, no son empáticos, pues no, para ellos, tú fuiste el problema, y eso es lo más, lo más cabrón, ¿no? Ay, sí, está rara la gente. Entonces, sí, chicos, chicas, todo el mundo, tengan mucho cuidado, con quien trabajan, revisen sus portafolios, que si no tienen en línea, que te los manden, el concepto o propuesta de concepto, que sea muy claro, y pregunten muchas referencias a la persona, siempre. Fíjate que nada más para agregarlo a algo más, que no nada más sea chavas modelando, sino como en general, como hablar con alguien, fue lo que dice, los grandes números, aprendan a escribir, güey, esa manera es básico, no mames. Aunque digan que ya el lenguaje es libre, ir a fregar, no, verse profesionales, o sea, es que es libre, pero como nos escribimos entre los tres, nosotros nuestro chat, si no ponemos acentos, ni signos, ni nada, no pasa nada, porque pues ya, ya es un chat que ya tenemos nosotros, o con nuestros compas, o con nuestra familia, pero con un extraño, literalmente estás contactando, ¿cómo abordarías a un extraño en la calle? Así es como deberías abordarlo, en, también en privado, pues, ¿no? Incluso si tu programa es de puras tonterías y bromas, y no te acercas formal, y le dices, mi programa es de puras tonterías, güey, o sea, después de que te invitemos, vamos a hablar de estas cosas, y a la verdad, cura, pero, pues hasta que acepte, ¿no? O sea, no andes de que acepte, ya lo tratas así bien, bien acá. Ok, yo, por ejemplo, tengo el temor de que, por ejemplo, las entrevistas usualmente las manejo como más serias, ¿no? Hasta me cambia, creo yo, el temple, la forma, pero, digo, te pones el cachucho para enfrente y todo el todo. Y me cambio un poco un sombrerito, pero, digo, como que espero que las personas que aceptan, vean nomás las entrevistas previas, ¿no? Estos shows, porque digo, lo mejor, si ven estos shows, ya, dicen, esto no es serio, ¿Te avergüences de nosotros? No, claro que no. No pensé en eso, pero estaba buena esa. Sí. Este, entonces, pues, no sé, yo creo que es un tema interesante, mucho más interesante que hablar de cine, pero tenemos que... dale con las, dale con las películitas, a ver qué, a ver qué hay. Hablemos de la sección favorita de los niños, todas son de los niños, estas son las secciones favoritas, la taquilla. Me imagino que ninguno de ustedes dos ha ido al cine todavía, ¿no? Y la neta ya me está valiendo un poquillo eso de entrar o no al cine, pero no he tenido chance. Muy bien, muy bien, ya está cayendo Ángel, ¿y tú, Livia? No, yo sigo firme, este año no pretendo ir al cine, con todo el dolor de mi corazón. Te vas a perder grandiosas películas como Espías en Manada, que es una película, bueno, vamos a empezar en número 10, está La Cacería, The Hunt, esta movie de Blumhouse, que ya tiene ocho semanas, dos meses en taquilla, y pues, en cartelera, perdón, y ya va de salida, pero en noveno lugar está esa Espías en Manada, que es una animación como de unos ratoncitos, que son espías, supongo, si el título... Se mueven en Manada. Ajá, se mueven en Espías en Manada, que eso está mal para un espía, porque supone que un espía debe ser solitario y cauteloso, Espías en Manada, como que es contradictorio, ¿no? Sí. Esa sería mi teoría. En octavo lugar está Manicomio del Terror, después de 13 semanas. Manada es zona como a vacaciones de... ¿Cómo se llama esa de...? O vacaciones del Terror con Simón. Sí, algo así como... Esa de Manicomio del Terror, ¿es alemana o es coreana? Creo que es alemana, porque hablé de ella la semana pasada o antepasada. No es inglesa. Se llama Patience of a Saint. Título original, pero... Salió mucho la cura de que varios países como Corea, Alemania, Japón... Yo creo que más bien un güey al que le encargaban traducir películas, dijo, ¡Ah, pinche pandemia, nadie se va a dar cuenta! Está ahí de Manicomio, y todo se llama la cura de esa madre. Repartió la script a todos los paraísos, y órale, queda aquí en... En séptimo lugar, Abre tus alas. Esa no sé... Hay un montón de movies. Es lo único malo ahorita que no hay... Nada... Pongo el título y me sale una canción de... De cumbias, a ver. Suena como a un drama romántico, ¿no? Spread your wings. O sea... La chava que pierda la memoria mientras... Este... Estaba rezando en una iglesia o no sé. O que se encuentra en la adversidad y con el verador almuerzo al adelante. Es un chick flick, ¿no? El amor a Cristo. No, no sé, se ven como pajaritos. Yo digo que es animada. No alcanzo a ver bien el póster porque están chiquitos en la página de Canacines, pero sí... Se ven como... Es que es como literal. Son como gaviotas, ¿no? Es una historia como de pájaros que hablan, ¿no? Algo así. Ok. Ni idea. Nada más está el título y un superpostercito. Es todo lo que puedes ver. Ajá, no. Ajá. Es como... Son pósters. Pero como de 200 pixeles. O sea, no alcanzo a ver como detalles de... De la foto bien... Como para decir, ah, dice esto. Y le puse... Abre tus alas en Google y... Pues tengo que poner Abre tus alas, película y... Ok. ¿Y está en el número qué? Siete. Siete. Abre tus alas, número siete. Tienen que tener una actriz guapa y se ven las malguillas, por lo menos. Ya un actor famoso, pero ya medio viejo. Porque ya medio chazo el título. Eso es explotación. Es como una película de Tom Hanks, pero Tom Hanks ni siquiera tiene crédito. Es como un camión nada más. Pues si ya... Si ya le dedicamos el tiempo de Gena, bro. Ni si ya tiene página de Wikipedia, a ver. Ok. Es francesa. Un científico visionario y su hijo adolescente trabajan juntos para salvar una especie en extinción de aves. Wow. Ok. ¿Bien? Bueno. Bueno. ¿Una sorpresa? Vamos a ver si adivinamos la siguiente, güey. Con lo que veas en el póster y el título. Ningún actor conocido, puros franceses. Luis Vázquez. Melanie Dutti. Jean-Paul Roubaix. No sé quiénes son, nadie de ellos. Pero bueno. Jean-Paul. Jean-Paul. Sexto lugar. Cuidado con lo que deseas. Todavía no la veo y me duele, pero... Ahí va todo ya. Cuidado con lo que deseas. Una película mexicana de terror. De un payasito. Sí sanaba película mexicana, pero de comedia. Simón. Es como una niña... Pues dicho, las películas de terror mexicanas, muchas sí rayan en la comedia sin querer, entonces... Que por cierto, Olivia, este viernes tienes que visitar mi canal. Entrevisté al director de Fuego Negro. Bueno, el viernes es que ahorita que estamos grabando, para cuando ustedes vean el show, haber sido el show el viernes pasado, me parece. Lo encontré en Facebook y... Me encanta eso, muy bien. Le escribí, así como hablábamos ahorita, le dije, hey, vas a traer ropa todo el tiempo. ¿Quieres salir en mi podcast? Muy bien, chicas, burlense, burlense. No, no es burla, obviamente es como... La situación de ese tipo de circunstancias que pasan. Claro que sí. Y fíjate que él está ahorita en Italia, no sé por qué no indagué en esa parte, pero batallamos como por la diferencia de horarios, porque son nueve horas de diferencia, entonces... Sí, pero tú ni duermes. No, pero pues para que también le funcionara a él el horario y a mí sí estaba... Estuvo interesante la organización, pero... Sí, cool, sí, cool. Pero pues te voy a ir. Estaba a las entrevistas, creo que esa va a ser una de las que más me emocione ver, incluso más que la de Marilyn. Muy buena, por cierto. Sí, la viste. Thank you. Pues sí, pues es, digo, es... Me gusta entrevistar a gente que más bien me interesa a mí conocer, no tanto, porque... Sí, claro. Porque la tendencia luego es entrevistar a gente que trae proyectos de moda o algo así, pero... Me interesa a la moda, no mames. Sí, pero sí, ahí, digo, está interesante. Y pues sí, lo hice porque desde que Olivia me recomendó la movie, la vi, se me hizo muy extraña. Y me quedó la curiosidad, pues, de quién creó esta película y... ¿Y en qué estaba pensando lo más importante? Claro, pues todo eso está ahí en la página, digo, en la entrevista. Se llama Bernardo Arellano, director de Fuego Negro. Y pues, ahí está. Entonces, de algún modo tengo que agradecerte también, Olivia, porque si tú no me hubieras dicho la idea, yo no la hubiera visto y no me hubiera inspirado. Entonces, de algún modo todo regresa a ti. Entonces, te agradezco aquí públicamente por tu tip. Muchas gracias. Pues bueno, continuemos con la taquilla. Quinto lugar, organizadora de bodas. Que es un remake español de la de Wedding Planner. Esta movie de Jennifer López y Matthew McConaughey. Que es ya bien viejita. Pues los españoles dijeron, ¿qué pasa si hacemos una nueva versión de esa película? Que era a la hostia. Y la hicieron y pues... Pues ahí está, la taquilla. Ahí quedó el registro de que esa madre se hizo, ¿no? Oye, ¿y cómo les fue? Pues se hizo, se hizo. Ahí quedó. Ahí quedó. Pues es como la de la boda de mi mejor amigo que la hicieron acá en México otra vez. Sí, mamá. No me atregué a verla. Y la otra, ¿cómo se llama? La de la memoria. Ah, se me fue el nombre. La de 50 primeras. Eso. Tampoco me atregué a verla. Bueno, sí, en algún momento hubo un remake de esa banda. Simón, con el hijo del Derbez, el Vadir. Sí, no. Y Bárbara Mori. Sí, Bárbara Mori. No, no es cierto, es la Jimena Romo. Sí, la Bárbara ya está un poquito. Sí, ya sería la mamá del... La mamá muy atractiva y bien conservada. Claro, pero no era Jimena Romo, perdón. Creo que las vinculé porque en la movie de Manolo Caro es ella joven. No, de hecho no, es cierto. Estoy confundiendo. Es la versión joven de Cecilia Suárez. No, ¿cómo se llama? La de Elvira. Aquí estoy evidenciando mi ignorancia al cine mexicano. Sí, Cecilia Suárez, de hecho. Pues bueno, esa ya me divagué mucho, pero bueno. Esa está. La organizadora de bodas, vean. Se la me daría. Se la me daría. Pues en un mes o dos va a estar en Netflix, así que ahí la puedes ver. Ah, no, en Netflix sí la me daría. Sí, le diría, ah, pues vamos a ver qué tal con esa película que hiciera. En cuarto lugar, La Isla de la Fantasía, Fantasy Island. ¿La hicieron también acá? No, esa es... ¿Mande? ¿Como animación? No, es de terror, de Blumhouse. Está basada en la serie viejita de La Isla de la Fantasía. La hicieron con un twist ahora de terror. ¿Estás? No hace falta que veas la serie. La vas a agarrar. Sí, era una isla... Tienes nombres raros de todo lo que has leído, güey. Todo parece comedia. Todo lo que has leído parece una comedia chafa mexicana. Todo. Sí. Pues de hecho... Es como que sí está bien chafa la cartelera y todo eso ahorita. Eso es lo malo. Como que yo quiero que vayan al cine, pero pues no hay... Fuera de la que quedó en primer lugar, no hay ninguna opción realmente. O sea, que hay pura basura. Entonces, pues sí. Ni cómo motivarlos a que vean movies. En tercer lugar está Scooby-Doo. Horrible. Esa si no la vean. Y está en buen lugar. Como que pues quieren llevar a los morros a lo que sea. Sí, las primeras tres podían sonar más populares, ¿no? En segundo lugar está Los Nuevos Mutantes. La de The New Mutants. Que ya la vi. Está bien. A mí sí me gustó. Y pues en primero, obviamente, Tenet. De Christopher Nolan. Que ya hice mi review aquí en el canal. Entonces, búsquenlo también. ¿Mandé? Iría, fíjate. Creo que es el Siria. Claro que posible. Bueno, por lo más tenía que ver una, ¿no? Pues sí, sí, cierto. Sí, sí, está bien. Yo digo que... ¿Te gustó Inception, Ángel, o no? Sí. Sí, sí, sí. Este... ¿Qué puedo decir de Inception ahorita? Que me acuerden, ¿no? Porque también tiene un rato que no la revisito. O creo que es una movie que, digo, como alguien que... Digo, pues como fan del cine o cinéfilo o como entusiasta de cómo se hacen las cosas. Yo creo que Tenet te puede gustar en ese sentido porque la secuencia es de acción. Bueno, eso de la acción, güey. O sea, a mí me cagan dos tipos de personas. Los que se enojan o se burlan de que Nolan es muy palomero. Y por otra parte, los que se la dan de bien cultos porque les gustan Nolan. Ajá. Porque no hay ni una ni la otra, güey. Está en medio y nadie tiene problema con eso. Es como palomero inteligente, pero nadie le está negando ni una ni la otra. Entonces sí tienes que ir a palomear. Pinche Inception. La mitad de la película es así como de que está cayendo un pinche carro y se ve suave la imagen, ¿no? Es como que ya, güey, ya se van a caer, güey. No mames, pinche palomita, ¿no? Sí, y Tenet, lo que está curada, pues es las secuencias de acción, pues van como al, ahora sí que al derecho y al revés, ¿no? O al dervés, este, porque eso es como el gimmick de la movie, ¿no? Hay una tecnología que permite que la gente vaya hacia adelante o vaya hacia atrás mientras todo va hacia adelante. Entonces hay secuencias de acción completas, orquestadas, cuando con personajes yendo hacia adelante y hay otros que van hacia atrás. Y todo está como en el mismo shot y no te preguntas cómo diablos está la composición. O sea, seguramente hubo efectos, pero Nolan dice que no hace efectos digitales y yo no le creo, pero sí los ves en la movie, ¿no? Pues es que sí. Como que sabe preparar el set para que pase, ¿no? Entonces sí usa efectos visuales, pero no en cualquier lugar, sino en un set que está preparado para que salga lo más a cámara que se puedan. Sí, hay una secuencia al final, bueno, cerca del final, que no es spoiler, pero me maravilló porque supone que es como un asalto a una base, ¿no? Entonces son como dos equipos militares, los rojos y los azules. Pero hay unos que van, creo que los rojos van como en el presente y los azules van como en reversa. Entonces los dos van a hacer la misma misión, pero unos hacia adelante y unos hacia atrás. Está difícil de explicar, pero cuando estás viendo la movie te explota la cabeza tipo Inception. Porque dices, no sé, primero el vato de cómo se le ocurrió esta escena y cómo nos está metiendo en el trip de aceptar que hay como dos facciones militares, pero una en reversa y una hacia adelante. Y unos van avanzando y los otros van como de espaldas hacia atrás. Está, no sé, tío, a mí se me hizo... Pues digo, no he ido al cine muchas veces este año porque pues nadie ha ido al cine este año, pero yo creo que fue una de las mejores experiencias que me llevé. Así digo, nivel de explotar la cabeza de... ¿Cuál fue? La del avioncito, ¿no? Del Tom Hardy, ¿no? Ah, la de Dunker, que también me gustó mucho un montón esa movie. Yo soy mega fan de Nolan. La de Dunker creo que es de las que más me han gustado. O sea, me gustó esta. Creo que Dunker me gusta todavía más. Interestelar también me gusta un poquito más. Pero esta movie sí... Pues está al size, como dices tú. Si ya te gusta su cura y disfruta sus secuencias de acción... No mames, güey. O sea, ¿se la pasan? Ay, Nolan. Ay, Nolan. Ay, Nolan. Y nadie tiene ningún pinche problema con que Tim Burton siempre haga la misma puta película, güey. Bueno, güey. Algo así decía en mi review de que digo, o sea, a las Rápido y Furioso les perdonan cualquier tonte. No mames, sí. Ah, no mames. Van a ir al espacio y están bien emocionados. No mames. Nada más es una movie de acción. Pues también está. Entonces, ¿por qué a uno le exiges más que a otro? Vela y disfrútala y ya, pues, ¿no? O sea, ya. Sí, man. No te pongas piqui. Sí, güey. Pero digo, ahí estoy de acuerdo con vos. Entonces, Livia, también tuve a verte en ex. Ok. Exactamente. ¿Le miras? Tú la miras, la disfrutas y no te pongas tan pretenciosa a decir. Pues Nolan siempre maneja, este personaje es intra, intra, no sé qué, te callas. Estuvo curada, me chingé todas las palomitas y ya. Y Livia sí es bien así. Yo el año pasado fui a muchas premieres con ella y sí. Yo creo que sí. Iba con una pipa y un monóculo y sí es sus. Considero que la explicación de este... Qué falso. De la psicología del personaje y cosas así. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, Livia sí haría eso. No, Livia no haría eso. Yo creo que aquí usaron sangre, dos porciones, este, tinta roja, dos azul, porque se ve muy falsa. O sea, como esa que usaban en el 84 al 86, en el horror de Wisconsin. Bien conocida ahora de la sangre, ¿eh? Disculpan, pero no, o sea, a mí también me choca en esa clase de personas que son tan así, tan ridículas e inventadas. Así que no, ahí sí les falló, chicos. Y que la neta, no ha habido ni una década. Mi sangre favorita es la de los 70, siempre lo he dicho y siempre lo diré. Que era anaranjada, ni siquiera era roja, era un naranja, no sé qué tono de naranja era, pero pues no. Y nos vamos para sangre setentera, si el yalo estaba muy suave porque hasta se veía bien artístico el show, ¿no? Era como un rojo así, pero tirándole a lo naranjadesco. O sea, no es la sangre de hoy que es mucho más morada, más oscura. En Occidente, ahorita, si nos vamos a sangre, yo diría que era de los 80, porque pues ahí si era lo que puedes tocar, pues. Si era, te puedes imaginar a la persona encargada aventando cubetas. Ahora le dijo a trabajar. Porque mataban cerdos, ¿no? Sacrificaban cerdos. Ah, sí. Y ahorita ya es como que... Mientras se los comieran después, yo acepto que los maten, nomás por una... Ah, sí, nomás, nomás. Sí, claro que sí. Pues bueno, chicos. Eso de los vegetarianos y los veganos, esa gente no tiene derecho a ver cine. Exacto. Este, vamos a ir a un pequeño break para todos ustedes, porque el tiempo, el tiempo lo demanda. Pero vamos a regresar con las famosas Oxxo News de la semana. Entonces, pues vamos a una pausa y continuamos. Hola, ¿qué tal? Aquí les habla Mickey Briandes. Gracias por darle play o click o touch o lo que sea que le hayas dado a este video. En breve comenzará su programa. Solo vengo aquí brevemente desde mi cocina para hacerles un pequeño anuncio. Acabamos de inaugurar nuestro Patreon oficial del canal y del programa. Y es costoso hacer estos shows semanalmente y sobre todo producir dos shows a la semana. En estos tiempos, todo el mundo se ha sumergido en caos. Creo que es mucho más importante sentir que puedo contar con el apoyo de todos ustedes. Los invito a que entren a patreon.com diagonal Briandes. Patreon.com diagonal Briandes. De algún modo ese sitio dobletea como blog oficial del programa. Ahí vertimos todos los videos, todos los audios, todo lo que compone este show. Lo pueden encontrar en patreon.com diagonal Briandes. Pero, y más importante aún o más esencial aún, es que pueden suscribirse con una membresía mensual. Por menos del costo de una entrada al cine al mes. O incluso menos que un DC Comic. Que los cómics hoy en día son bastante caros. Pueden apoyar a que este programa siga existiendo. Siga con el mismo ritmo, la misma modalidad. Y podamos tener más y mejores invitados. Y podamos expandirnos. Entonces, los invito a que por favor entren a patreon.com diagonal Briandes. Chequen en qué consiste esta membresía. Y que por favor, de la voluntad de sus corazones. Nos apoyen a que crezca el programa. Uno de los beneficios que pueden obtener. Entre otros tantos que pueden leer ahí en la página. Es que si les gusta el programa. Y si les gustan los temas de los que hablamos. Pues bien. Pero si hay otros temas allá afuera flotando. Noticias, recomendaciones, películas. Yo que sé, lo que a ustedes se les ocurra. Que les gustaría que tocáramos en el show. O en cualquiera de los programas. O hacer sugerencias de contenido. De invitados, de segmentos, secciones. Yo que sé. Bueno, así que la creatividad y el cielo es el límite. Uno de los beneficios que obtienen al suscribirse a Patreon. Es que son añadidos a un grupo oficial del programa. En ese grupo ustedes podrán hacer sugerencias. Menciones, comentarios, yo que sé. Y les aseguro que cada semana, cada martes. O incluso los programas del fin de semana. Vamos a tocar los temas que ustedes sugieran. Entonces, eso es uno de los tantos beneficios que pueden obtener. Si se une al Patreon. Entonces, repito. Patreon.com. Diagonal Brijandes. Entren, por favor. Chequen las opciones. Y si les late, les agradecería mucho su suscripción. Ahora sí, sin más que añadir, comenzamos con el programa. Mis entrevistas no han llamado la atención suficiente para que alguien quiera patrocinar el programa. ¿Consigui mis aportes? Puede ser, porque le dio like a un tweet mío de hace unos... Lo tuitea como hace un montón. Y yo creo que lo acaba de descubrir. O le puso Pastorella, no, Belsebude en Twitter. Y le dio like a todos los que hablaron de Belsebude. Y sí le dio un like ahí a... Muy inteligente de su parte. Pues sí, porque dije algo positivo, supongo. Pero es una buena opción, buena opción. Tomar en cuenta. Sí, sí, sí. No porque yo sea fan, no. Porque creo que es una buena idea. Entrevisté a la actriz de Tenemos la Carne, no sé si la viste. María Éboli. Que era una... Bueno, sí les había dicho, creo, fue ya hace varios semanas. Que fue como mi primer gran entrevista de alguien que salía en películas. En películas que podías ver en el cine. Ahí la llevamos, o sea, ahí la llevamos también, Ángel y yo. Algún día seremos así de importantes. A invitar al director de Risa en las vocaciones 3. Pues ahí sí te envidiaría porque yo soy... Encontré un playlist en YouTube. Esto ya regresamos del show. Encontré al show. Todos los... El intro hoy y los regresos han estado así bien casuales. Pero encontré un playlist en YouTube que tiene las 8 Risa en vacaciones. En calidad así 2.40, ¿no? Imagínate. O cuando nos va bien como 3.60 seguramente. Así como, ah, mira, esta ya está más... Más bonita. Pero están las 8 pelis. Creo que son 8 porque luego busqué en Wikipedia. Dicía que había 8 nomás. Entonces... Estaba esperando con... Fíjate que sí. Sí me gustaría... Buscarían las versiones originales, remasterizadas. Y estaría suave como una compilación de lo mejor de las 8 Risa en vacaciones. Y aventarlos. O sea, algo así bien acá. Hasta que te puedas poner unos puchilantes 3D y estar ahí. Estar ahí con ellos haciendo la broma. Yo quiero hacer un remake de... Si les había dicho eso también. Ok, chicos, interesante forma de usar presupuesto imaginario. Muy bien. Es que pueden pensar, mira, agarras todas las Risas en vacaciones. Ya es un chingo de risas. Son un chingo de risas todas ya juntas. Las juntas tallan más en una sola película y le pones lo mejor de las Risas en vacaciones. Y luego pones en la portada al... Al mejández con unos lentes y que diga, ahora en 3D. Y te quedas, no mames, qué chingos está pasando, ¿no? Ah, imagino que el público meta van a ser puros personas de entre 40 a 50 años o más grandes, ¿no? No, el público meta son gente como de 15 a 18 años que no saben, no entienden que esta cura de las bromas de TikTok, de YouTube, existían desde antes. Entonces van a llegar ahí diciendo, bueno, mames. Y van a respetar más a ese tipo de programas, a ese tipo de shows. Ok. Y ya cancelaron TikTok, por cierto, en Estados Unidos. Eh... O lo iban a cancelar, no sé si ya lo cancelaron. Pues sí, como que lo quieren cancelar, pero hasta ahorita no está confirmado. ¿Ya no lo sé, mis? No. Estaban bien raros esas ondas, así sin gente, Jimmy Kimball alrededor de unas pantallas, mames. Estaban bien raros, mames. Estaban bien raros, mames. Había unos trajes, había unos trajes de esos de acá, de trajecito y con corbata, mames. Estaban bien raros, mames. Vi las fotos nomás, vi fotos. Y vi que ganó Zendaya, nomás porque la sigo a ella. Entonces dije, ya, ya. Valió la pena la ceremonia, solo por eso. Salió mucho la morra esta, la Jennifer Aniston. Ahí anduvo. Que salió con las Friends, ¿no? Algo así. Sí, mano. Y yo vi la vida aparecer ahí varias veces, como que era co-anfitriona o algo así, mames. La que yo no sabía que también sacó un Late Show, es Drew Barrymore. Drew Barrymore. Un programa. De hecho, como que lo sacó poquito antes de la pinche pandemia. Como que tuvo bien mala suerte, porque como que tenía dos, tres programas en estudio. Y luego, pum, a pantalla negra en webcam. Lo descubrí porque vi una entrevista que tuvo con Paris Hilton. Porque, digo, spoiler de mis recomendaciones de la semana. Vi un nuevo documental que hicieron de Paris Hilton. Y, pues, vi entrevistas con ella. Y salía como The Drew Barrymore Show. Y yo dije, ah, cabrón, sabía que Drew Barrymore tenía un Late Night Show. No sé si es de la noche o de la tarde, ¿no? Como el de Ellen. Pero, pues, es un show y está curado. Pues, digo, yo soy fan de Drew Barrymore. Entonces, está. Sí, mano. De hecho, hay un güey que se llama Norman Donald. Ese güey está en chistoso también. Y tiene un programa de tipo Late Night. Pero, como que se burla de su propio presupuesto. Lo tiene bien, bien así, bien el Low Budget. En Netflix. Y la mejor entrevista que he visto en ese programa es la que le hicieron a Drew Barrymore. Y está bien chistoso ese programa. Y sí, y cuando vi para dijeron, oh, pues, es como esa entrevista un montón de veces. Pues, sí, no me he hecho si la voy a ver. Está bien chistoso. Está, está, está por ahí. Me quité los lentes y estoy viendo rojo y azul sin ellos. ¿Sabes qué me pasa a mí? Hoy, escucho muchos videos en YouTube a doble velocidad. Y cuando les pongo la velocidad normal, escucho hablarlos bien lento. Como que tu cerebro así se confunde, cabrón. Sí, es que esos lentes los tenía en la mano porque cuenta que hice 3D. No es porque siempre los tenga en la mano, sino cuando en la recomendación de DVD van a ser relevantes. Pero me los puse y como que la luz de la compu y esto, empecé a ver como rojo y azul naturalmente. No me preocupa. Ya estoy viejo, me ponen lentes oscuros. Y ahora vas a ver negro todo. Pues, prefiero. No, soy racista. Ok, ya. Muy bien. A ver si me ajusto. Sí, como que sí está haciendo el paro porque ahora estoy viendo como café. Que tampoco debería haber café, pero es mejor que vea rojo y azul. Creo que no deberías usar lentes a menos de que los requirieras. Sí, ya. Ya descubrí, pero bueno. Vamos a ver de las movies que se estrenaban una semana como esta hace 10 años, del 24 al 30 de septiembre en Estados Unidos. Una movie que nunca vi y seguramente también era en 3D. La leyenda de los guardianes, los protectores de Gajul. Es como de unos búhos o algo así. Sí. Es de Zack Snyder. No pude terminar de ver esa película. Estaba muy buena la idea, pero de las dos veces que traté de verla me quedé dormida. Y mi hermana igual. Lo único interesante es que es dirigida por Zack Snyder y yo soy fan aquí declarado de Zack Snyder, pero es la única movie de él que yo creo que nunca he visto. Ni me interesa ver porque es de niño. A mí me da curiosidad tu opinión porque sí, eres fan de Zack Snyder, pero sí. O sea, trata de verla. Porque usualmente ese güey es aunque tarda un chingo para contarte una historia, vale la pena. Como Watchmen. Sucker Punch es el mejor movie de la historia. Para la pena. Sucker Punch está bonita visualmente, está entretenida, ok, va. Pero esa de los bulls, no, no sé qué le pasó a ella, no sé cómo estuvo eso. O a lo mejor yo no tengo el ojo para apreciar la película de los bulls. Probablemente no. Yo también creo. Pero me encantaría que tú lo vieras y me digas, no, Selena, estás mal. Estás mal porque, por esto, no sé. Ah, la bestia. Estoy jugando aquí. ¿Desapareces? Bueno, sí, espero que la veas pronto. Yo no miraría una película de bulls, pero pensé que iba a ser otra cuando dijiste Guardianes. Algo es como de Santa Claus. Ah, sí, que pelean o algo así, ¿no? Que son animadas también. Ah, no sé si te suena. Se estrenó la secuela de Wall Street, El Dinero Nunca Duerme. Ah, Simón, con este güey, ¿cómo se llama? El Shia Leboeuf. El Shia Leboeuf. Y el Michael Douglas. Simón. Esa tampoco nunca la vi. No, no me acuerdo si la vi o vi una escena y se me hizo bien raro. ¿Qué es esta? Yo me acuerdo que sí la vi, pero no me acuerdo de qué trato ni nada. Y también se estrenó la de Enterrado Vivo con Ryan Reynolds, ¿no? Creo que la de Rodrigo Cortés, Simón. Me gusta esa película, está muy suave. La de Buried. Buried, ajá, Simón. Como que me acordé de Enterrado Vivo como de una comedia de los noventa donde había un señor que estaba muerto y entre dos güeyes lo movían y ese güey cuando tenía música bailaba, creo, estaba muerto y se levantaba. ¿Te acuerdas de esa onda? La de Bernice, no. Creo que sí, ¿no? Sí, es de los noventas. No, hay una de los ochentas, ¿no? La de Weekend at Bernice, donde están moviendo siempre un... Ok, debo buscar eso. Un cadáver ahí. De hecho, es toda la... Pero, pues, bueno, esas tres salieron en Estados Unidos y en México. Una que nunca vi, pero el título, nomás por el mero título, me voy a disponer a buscarla. Una película española llamada Diario de una ninfómana. Te digo, nunca la vi. Ángel tiene cara de que sí la vio y le ayudó muchas noches en velo. Sí, claro. ¿Sí la viste o no? O no más. Ah, es una de esas películas, no la he visto, pero he visto como escenas. Y es de esas películas que todo mundo quiere destrozar en sus clases. Es de esas películas, es de esas películas de... Háblenme de esta película. Es como que, no, ¿por qué? ¿Por qué, no? Es que es muy mala. Vean, pero vean por qué es mala. Y es como, nada, pues, no sé por qué. Yo creo porque es mexicana. Quieren como analizarla. Es española. Ah, es española. Ok. No, pues, yo creo que por eso también es un pinche presencioso. O sea, como... Y luego la palabra de la informanía también se presta como a querer como crear así como un pequeño caos y controversia en un salón de clases, ¿no? Entonces, es de esas películas. Y que fíjate que yo, como... Yo sí creo que los fans del horror tenemos en común de que estamos tan acostumbrados a ver movies malas. Sí, bueno. Que cuando la gente... Que creo que nuestro concepto del cine malo es tan bajo que para que una movie sea mala... Bueno, a mí me pasa de que para yo considerar una movie mala tiene que ser de plano mala porque yo realmente sí he visto movies malas y aún así a veces tienen... Pueden ser 90% malas, pero hay un 10% que digo, por ese 10% quizá... Valió la pena. Siempre vamos a encontrar algo rescatable. Siempre. Por eso digo que ese es el tipo de películas que les gusta destrozarlas si no hay necesidad. Porque es así como que... Vean cómo de este encuadre a este se rompe la regla de los sitios integrados y digo... Bueno, pues, a ver, déjame verla, ¿no? O sea, si es de esas películas que les gusta criticarlas, no sé por qué. Por necesidad, ¿no? La voy a buscar para verla. Se estrenó una que tampoco nunca he visto, tal vez ustedes sí. Sí, que se llama Eat, Pray, Love con Julia Roberts. Ah, ya. Y Javier Bardem, James Franco. Es un chico que puedo ver y recomendar. Está como raro el casting, me interesó. Sí, pues fue como famosilla, creo, en su tiempo. Eat, Pray, Love. Digo, sale Julia Roberts de entrada. Y Javier Bardem, James Franco. ¿Quién más sale por ahí? Bueno, Woody Allen. ¿Mande? ¿De Woody Allen o qué? No, el director se llama... Estamos... Ryan Murphy. Ryan Murphy. Ah, creo que es el vato este, el de This Is Us y cosas así, ¿no? Y Glee. ¿Qué es eso? Sí, es de esas cabecillas de Hollywood, ¿no? De teleseries, de películas así. Es el productor de la serie esta que está ahorita en Netflix, la de Ratchet. Sí, más. La de American Horror... Ah, pues es American Horror Story. Ha producido más que dirigido, ¿no? Pero él fue el que dirigió. Sí, sí, más. Sí, más. Es como de productor, es como... Sí, más. Sí, más. Sí, más. Sí, pues ahí está, entonces. ¿Qué más salió? Ah, y salió una movie mexicana que tuve chance de verla en el cine, nunca la vi, y desde entonces no la he vuelto a encontrar, y me arrepiento, me pateo a mí mismo. Se llama Seres Génesis. Es un intento, hablando de movies malas, es una movie, es un intento de México de hacer ciencia ficción. Ah, sí, más. Pero estuvo en cines y me acuerdo claramente cuando estuve en cartelera, pues hace 10 años, ¿no? ¿Quién sale? Sale Gonzalo Vega, Alejandra Barros, Humberto Busto, digo, esos son los que salen en IMDb primero. Este, ¿quién más? Liz Gallardo. No sé quiénes sean los demás, pero sí, hasta el tráiler, hasta el tráiler estaba, yo me acuerdo que estaba bien raro. Y no me acuerdo qué tiempos eran, porque no me engraneé como ni era a verla, pero me acuerdo mucho del tráiler, y así como que, oh, ciencia ficción en México, Simón. Simón, como la de... ¿De qué, dónde? La del 2033, ¿verdad? Cuando querían hacer la casa, ahí fue ahí. Simón. Mira, vamos a ver si hay sinopsis en Wikipedia, ok, vamos a ver la sinopsis. Dice, es el año 2010. Bueno, se supone que, pues sí, no, no era el futuro, yo pensé que iba a ser. Dice, la empresa mexicana Owl Technologies, líder en tecnología, y su directora general, Mariel, se encuentran investigando los fenómenos paranormales mediante una sección secreta llamada Sección B. Graco, líder de un grupo de arqueólogos de la empresa, se encuentra buscando códices dejados por el rey Pakal, uno de los últimos reyes mayas, y conocido por profetizar el final de su calendario con una fecha exacta día y hora. Ya está muy convoluta. Al mismo tiempo, el gobierno estadounidense investiga los fenómenos paranormales y decide ya no seguir con la alianza que formaba con Owl Tech. Esto y algunos... Se oye muy aburrida, pero bueno, pues el concepto es de que una compañía mexicana... ¿Cómo se llaman los personajes de Matrix, por ejemplo? ¿Nio? ¿Y cómo se llaman los otros? Trinity, Morpheus. Y Morpheus, ok. Ahí está, ahí está. ¿Cómo se llaman los tres personajes que leíste de esta sinopsis? Mariel. Graco. ¿Y quién más? Un cumpi Chihuahua ahí, creo. Vega. Vega. O sea, Vega. O sea, el Vega está bien cabrón. Pero me llamo Mauricio Vega. ¡Ah, la verga! Pues bueno, el Nio se llamaba Anderson, Richard Anderson, ¿no? O algo así. Su nombre dejaba creer a Nio, entonces también tú te pusiste un extremo donde... Bueno, pero ellos también podrían haber puesto ahí su nombre de... Se pudieron haber puesto más inventivos, ahí sí. Bueno, yo defiendo seres Génesis, pero el punto es que nunca la vi. El nombre de la película está bien. Ah, y aparte de hacer seres Génesis, como que iba a haber una saga, ¿no? Esta era la Génesis. Iba a haber una segunda y tercera. Los mayas, los aztecas, los... Sí, guau. Bueno, se creyeron en el proyecto. Qué bonito, o sea. Está bien. Será porque yo no creo en mis proyectos, entonces me sorprende cuando alguien... Ah, ¿tú crees en tu proyecto? Órale. Lo más chistoso es como intentaron hacer algo diferente, pero no podían hacer nada diferente al mismo tiempo. Ok, ¿quiénes investigan casas paranormales? Los de X-Files, unos gringos que estudian esa madre. Ok, ¿dónde pasan casas paranormales? En los mayas. Ok, los mayas, vengan los gringos. ¿Qué más? ¿Dónde pasan las cosas raras? Como en los laboratorios. Ok, un laboratorio, los mayas y los gringos. Listo. Bueno, piensen en otra pichicosa. Es algo que sí me causa como que mucho, me brinca mucho. Como que le cuesta, le batallan a la hora de buscar identidad. No es como que yo diga, oh sí, yo tengo experiencia en cine, o sea, es el ciencia. Pero, pues, como somos espectadores, creo que hemos notado cuando se le batalla a que una película mexicana tenga identidad. Desde los chick clicks, hasta las películas de terror, o sea, no, 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 muy lejos. Para dejar en paz a este vato de la marquilla del demonio, la de Morgana. La película está horrible. O sea, y es una copia de alguna, de una película X gringa. O sea, no por la historia ni nada, sino por la fórmula. Porque es como que, igual, en el género que sea, así es. Si acaso las narcopelículas, no las apoyo, no soy fan del género. Las apoya, alivia, apoya narcopelículas. No. Es como, pero las narcopelículas es como que lo más mexicano, tristemente, que podemos encontrar aquí. Porque, o sea, no vamos a ver algo así en otros lados, pues. Pero si vemos chick clicks, películas de terror, etcétera, dramas, o sea, sí vamos a ver como un chingo de similitud con nuestros vecinos. Lo cual yo entiendo, pero pues así como que tú digas una identidad propia, pues no. La cosa ahí, pues, es que, ¿cuál sería la identidad propia, no? No sé. Sí, o sea, además, acabas de decir que las de narco corridos, o corridos, eso más. Si eso es lo que tú piensas en México cuando escuchas eso, pues esa es nuestra identidad. El problema no es que existan, bueno, vamos para mí. El problema no es que existan películas de narcos. El problema es que todas son iguales. Entonces, si después salieran narcos contra los ovnis, yo la iría a ver, diría, no mames. Yo la vería. O sea, sí. El problema es que es que quieren, es la misma película una y otra vez, porque es como una especie de dinero fácil, supongo. Es como una industria que así sobrevive, ¿no? Entre ellos mismos se apoyan y compran. Pero yo no tengo problema con la idea de que sea el narco. Yo tengo la idea de que la historia no esté suave. O sea, si fuera así como que Broadband Mountain, dos narcos gays en el Cerro Colorado, los dos narcos que son gays y no pueden decirlo porque los va a meter el, no sé, el Mocho Orejas. Güey, una película de narcos y gays y, a ver, vamos a ver qué pedo. Pero pues no. Te lo digo, Ángel, desde ahorita tenemos que, ese va a ser nuestro próximo proyecto, una película narco gay, porque es como el choque de las, ¿cómo dicen los, cómo dicen las mentalidades más opuestas de la historia? Entonces, sí. Es que, por ejemplo, ahorita que dije lo de los narcos contra los ovnis, hay una película gringa que era como algo de, en el lejano oriente llegan unos ovnis. Sí, la de Cowboys contra Aliens, ¿no? Ajá. Daniel Craig y el... La película no tiene que ser buena. Yo, yo, no, no tiene que usarme porque, pues cuando vas al cine no ves la puta película, ves un nombre y un trailer. Entonces, yo esa película me llamó la atención y la quise ir a ver. Entonces, el problema con los narcos corridos es que ni siquiera me llama la atención porque es como que Mario Almada contra los malos. Mario Almada contra los malos dos. Ahora Mario Almada es amigo de los malos. Es como, es la misma historia, nada, es un montón de veces, ¿no? Por lo menos ya esas cosas como de a favor, la cultura, y eso, madre, ese cine, güey, o sea, no mames. Entonces, pero sí, yo me... Así, los narcos contra las momias gays de... No sé, algo suave, pues, ¿no? O sea, una... Imagínate una mafia de narcos transgénero, y esos güeyes son los que venden las drogas más locas y poderosas. Y todos los güeyes que se creen bien narcos, bien vergas, esos güeyes son los que venden marihuana nada más. O sea, es lo más chafa y barato. Y ahí que haya una lucha de poder de quién está arriba del otro, de verdad. Y que haya como... Imagínate un güey así de gorro, con un montón de cocaína y luces rosas, moradas, por todos lados. Y, o sea, no mames, yo miraría a esa madre tirando balas. Una pistola chapeada de rosa, así una metralleta rosa. No, mames, yo miraría a esa madre. No, 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 no. O sea, es algo arriesgado, pues. Y esa es la cosa, la gente ya no se quiere arriesgar a nada. Hacen lo mismo. Y la neta, para mí, siempre ha sido el espíritu del cine como de explotación, ¿no? Como de hablar los temas de moda y los shockeantes o las portadas de... Como de la alarma y como cuáles son los temas ahorita controversiales. Y hacer una movie en torno a todo lo que está ahorita como en... Sí, es que no mames. Ok, los del cártel del norte se están aprovechando de que hay pandemia y no están saliendo a vender. Pónganse las máscaras y vámonos a matar a todos. O sea, como algo como... Sáquale jugo a lo que esté pasando, ¿no? Sí. Ese güey publicó en el TikTok que eres marica. Pues mándale un pinche... O sea, tienen que explotarlo, de verdad. Hacer algo diferente, pues. Sí. Pues con el... Con esa recomendación pasamos a las Oxxo News de la semana. Oxxo News. Ocupamos un tema que todavía no tenemos. ¡Tarapá! Y fíjate que alguien que ahí sí está aprovechando lo que está pasando en la ciudad es... Son los Oxxos de Puebla. Municipios Puebla.mx dice... Ante robos, policías municipales de Axtlico blindarán Oxxos. Y dice, Axtlico, Puebla. Para evitar más robos, la Dirección de Seguridad Pública local comenzó un operativo que tiene como finalidad blindar a las tiendas Oxxos. Una de las más afectadas por los asaltos de la ciudad. El plan, según dijeron las autoridades, es concretar una serie de visitas a las tiendas, acercarse a los trabajadores y preguntar sobre personas sospechosas en los alrededores y movimientos extraños. Y no dice cuándo va a empezar el blindaje, pero ese es un plan que tienen los Oxxos de Puebla. Suena bien, suena como a que si llega el fin del mundo, ya sabes que puedes ir a un banco o a un Oxxo y estás bien resguardado. No manches, los Oxxos andan con todo, al rato que sigue operaciones y también no va a ayudar con que esté roto. Algo que sí pasa, pero en la bodega del Oxxo, esto lo publicó LetrasRoja.com. Ok. Asco Mil, así dice el encabezado. Asco Mil, en signos de exclamación. Descubren a empleado del Oxxo con vasos en los genitales. Tenía los pantalones abajo y los vasos cubrían sus genitales. Bueno, vamos a ver. Ok. Es una foto que se hizo viral al parecer en Twitter o no sé dónde. Dice, fotografías de un empleado de Oxxo con vasos para café en los genitales se hicieron virales. Al parecer, el empleado se encontraba dentro de la bodega y se tomó una foto con los pantalones abajo. Hasta el momento se desconoce el lugar donde ocurrieron los hechos. Sin embargo, usuarios de las redes sociales demandan que se despida al responsable. Y pues ahí está una foto de un tipo desnudo con su miembro. O sea, tiene como el pito adentro de los vasitos de genital. Pues es que sí, me imagino, es como que, o sea, todo el mundo en la prepa ha hecho algo similar. O sea, todos son los idiotas en un momento, ¿no? Entonces agarran, ¿no? Pero, pero pues bueno, se convirtió en noticia el vato. Está bien. Pobre güey. Sí, pero son vasos, son los vasitos esos andati. Cuando compren su andati en su próxima visita al Oxxo. Dentro de uno de esos vasos, les va a salir así como el cabellito chino. Fíjate que yo pensé que ibas a decir que como que los tocaba a todos. Así como, ah, le pitées o algo así. Ah, no, pues igual. Esa nomás es una foto. Entonces, a ver si se las puedo poner a ustedes. Yo siempre que intento esto. Eso es para promover el uso de termos. Y reducir. La huella de carbono. Mira, ahí está, ahí está. Y el vaso le decía, no, no. Y él no entendió el no. Oye, güey, ¿quieres trabajar en el Oxxo? Siempre vas a traer ropa. Todos los vasos, al parecer, no. Pues bueno, entonces, eso pasó. Les dije que estaban buenas las noticias de hoy. Blindados, encuerados. Ahí va. Este diario se llama contactohoy.com.mx. Todavía viven en un siglo muy retrógrada, pero es eso encabezado. Mujeres al volante en problemas. Una se va al canal y la otra se mete hasta la caja del Oxxo. Son dos accidentes que hubo en autos. Una de una mujer que se fue a un canal y la otra chocó contra el Oxxo. Y como son mujeres, pues era de esperarse, ¿no? Ajá, pues sí, el encabezado. Por eso dice, mujeres al volante en problemas, ¿no? Eso es lo que... Este es el México en el que vivimos hoy. Esto es en Durango. Bueno, también uno fue. Es la identidad mexicana esa. Machistas. Dice, bueno, el primer caso dice una mujer embarazada se fue al fondo del canal. Bueno, eso no está tan suave la historia, pero eso es el primer accidente. Una mujer embarazada se cayó al canal con todo y carro. Resultando lesionada, nomás dice. No dice si le pasó algo más grave. Pero, la otra dice, se metió en su troca hasta la caja del Oxxo al final de la parranda que corría con otros desconocidos, ¿verdad? Empezar mal escrita, ¿no? Como que iba con más gente, ¿no? Dice, una jovencita que conducía un Honda Pilot de color negro y cartones de chocolate. O sea, como placas, chocolate, ¿no? Bueno, dice cartones de chocolate, no sé qué diablos signifique eso. Se metió hasta el Oxxo de Huizache para prácticamente, está bien mal redactado esto. Yo soy mal lector, pero aparte esta nota está mal redactada, entonces no es una buena combinación. Se equivocó de pedal, metió el acelerador en vez del freno y causó una serie de estropicios al negocio que le salió barato. Pues en el supuesto no lastimó a nadie, excepto los golpes visibles y no visibles que sufrió ella y por lo que fue llevada a un hospital. Pues bueno, ahí están las fotos de la mujer chocando en el Oxxo. Fíjate que a veces lo que más disfruto de esas notas es cómo son redactadas. Y esa persona no me hizo disfrutar en lo más mínimo esa noticia. Primero, me hizo enojarme con eso de, bueno, no me enojé, más bien como que me dio como cierta ironía así de sobre las mujeres, ¿no? Y empieza diciendo que una de las chavas está embarazada, esa madre está más encabezada. Una mujer embarazada termina en el canal, quiere saber cómo, o sea, está un poquito más interesante que dos morras manejando y ya sabes, han de haber chocado. No, 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 no. Tiene datos bien extraños, como el de la, dice, estaban tomando cerveza modelo y al final no se sabe quién, al final no se sabe qué es lo que iban a comprar en el Oxxo. Pues en esa tienda venden precisamente la competencia, carta blanca. O sea, el caso es que la conductora antes de frenar aceleró y se metió virtualmente hasta la caja. Siento que es como que la tía Tonita, que se reactó eso, como... O sea, es como la... Pero esa frase, o sea, ¿dónde, en qué nota, en qué reportaje serio o en qué nota periodística seria pones eso? O sea, estaban tomando cerveza modelo y al final no se sabe qué iban a comprar en el Oxxo, pues en esa tienda venden precisamente la competencia, carta blanca. O sea, que... Regresamos a lo que estábamos diciendo al principio, aprender a escribir. Es muy importante organizar ideas, escribir. Porque suena como un... Alguien muy joven, muy madura, queriendo sonar serio. Y ahí me pasa todo el tiempo. Disculpe, maestro, muy buenas tardes. Mire, le quería entregar la tarea. Me quedó un poco culera, usted disculpe. Y digo, no mames, o sea... O sea, el usted disculpe, no quita el que quedó culera, ¿no? Entonces, este güey es así como que... Se desconoce la cerveza que los chavos se iban a ingerir. Andaban bien pedos y no sabían qué iban a comprar. De manera virtual entraron y chocaron, se dieron en la madre los individuos. O sea, como una mames. No, no. Así no es, ¿no? Bueno, yo pensé más como que es lo que una tía te escribiría en tu WhatsApp. Como que fíjate, mijito, que vine a comprar tomates. Sí, sí, sí. Pero no había, porque se me olvida que los miércoles no venden tomates. Nomás venden y así como todo. Oye, ¿qué habrán comprado? ¿Qué habrán comprado ese güey? No, y va a exagerar. Dice, tumbó todo el frente del negocio. Llevándose las puertas y estantes de diversos materiales. Hay más. La mayor parte de cristal, aluminio y otros. Dice. Si usted se dedica a la venta de puertas de estos materiales. Cállale. El caso es que, junto con el quebradero y la destrucción que llevó la pilot. Que se llevó la pilot. Una de las empleadas cayó en pánico y pensó que la querían matar. Aunque nadie la estaba buscando. O sea, imagínate las... Una de las empleadas cayó en pánico y gritaba que la querían matar. Aunque nadie la estaba buscando. Es como, me quieren matar. Porque alguien la... La... Eso sí está chistoso, güey. Ahí hubieran empezado. Ay, imagínate. Imagínate, me quieren matar. ¿Quién? ¿Por qué? No, pues no sé. Pero me quieren matar. Pues bueno. Al menos disfrutamos. Y no dice a quién escribió. Dice redacción. Entonces, no la acreditaron a nadie. Sí, no mames. Qué chingado va a querer crédito a eso. Pero se llama contactohoy.com.mx. El diario es de Durango. Así que... No, este no es de Durango. El diario es de la tía Toña. No acuerdo de dónde dije que era. Ah, no, sí es Durango. Pues bueno, allá... Están los de comunicación. Están necesitados de periodistas serios. Y maestros de primaria que enseñan a escribir. En una nota periodística pones, el caso es... Entonces, escribe de eso, güey. Porque de eso es tu nota, ¿no? El caso es del caso de no mames. Y pues bueno, vamos a cerrar ya con esta. Porque también el tiempo... Es que luego hay unas como muy fuertes, muy violentas que digo, ¿no? O sea, no van a estar chistosas, pero bueno. Pareja de novios. Sorprenden... Esta es de libertadbajopalabra.com No sé dónde es. Es de Jalapa, Veracruz. Sí, ¿no ves? Y es como... Como que no sabes hacia dónde va. Es como un misterio. Y luego te... Es muy interesante el nombre, ¿eh? Así como que esta gente promete portarse bien, pero se portó muy mal. Libertadbajopalabra. Sorprenden... Sorprenden a pareja de novios teniendo sexo en un terreno baldío. Tras la detención. No, no, pues es lo que te digo. Como que tú dices, pero... Es como en Nolan. Crees que va por otro lado a la movie y luego viene el twist y ya, huevo. Sí, huevo. Sí, sorprenden a pareja de novios teniendo sexo en un terreno baldío. Tras la detención, descubren que la mujer era una criminal buscada y el novio no sabía. Entonces, ya vamos. Es el encabezado gigante, ¿no? Unos oficiales de Tecamac, Estado de México. Una pareja a la cual sorprendieron teniendo relaciones sexuales en un terreno baldío ubicado en el poblado San Pedro Atzompa. Todo parecía que la detención de la pareja se basaba en cargos de falta a la moral, pero había algo mucho más grave detrás. La pareja fue esposada para subirlos a la patrulla. Una vez dentro de ella, la mujer se veía muy nerviosa. Los oficiales, al ver la actitud de la mujer, solicitaron su información. Requirieron datos sobre los detenidos. Al recibir la información solicitada, se dieron cuenta que Rosario, la detenida, era una criminal buscada por delitos de robo con violencia a varias tiendas de la cadena Oxxo. Y al parecer, Rosario no tenía idea, al parecer el novio de Rosario no tenía idea de a qué se dedicaba ella. La pareja de la criminal dijo que habían parado en ese terreno baldío porque les ganaron las ansias de tener relaciones sexuales. La mujer, al verse descubierta, pidió perdón, pero este le dijo decepcionado, dijo estar decepcionado. Rosario será trasladado al penal de Chiconautla, donde un juez determinará su situación jurídica. Entonces. Esa reacción, así pulcra, pulcra. Sí, eso está como. Sí, sí, está muy bien, está interesante. Está muy triste esa nota porque hubo un arresto y un corazón roto, o sea, de aquí hay una película, o sea, de aquí pueden sacar una película. Sí, es un pinche cortometraje y yo, de hecho, sí, o sea, lee las notas y ahí está tu peliculita, máster. Y que incluso la historia está curada porque está construida así, tú crees que los van a, lo dice la nota, ellos creían que los habían detenido por faltas a la moral, porque les ganó las ansias de tener sexo en público. Las ansias. Eso dice, decía ahí, ¿no? Sí, sí. Y se les ganaban las ansias de tener relaciones sexuales, por eso se detuvieron ahí. Eso sí, 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 empatizo con eso, pero, pero, come on. Y una vez que los arrestan. Si la morra venía con el hype de haberla asaltado, no, pues como, no mames, no mames, ey, ey, ando bien hype, ando bien hype, me la estoy rifando, pum, pum. Yo creo que ella como que se sentía que se había salido con la suya por muchos años o mucho tiempo robando oxos y nunca la habían detenido. Es como, ah, pues me puedo salir con la mía también, teniendo sexo en público. Y creo que ese rush los encontraron y como dice Libia, mi corazón roto. No manches, pinche documental ahí, güey, o sea, la morra así hablando de la cámara, yo creí que tener el control de todo. Yo creí que después, o sea, no manches, pinche superhistorias, haya asaltado 453 oxos. O sea, esa madre estaría bien, bien perro. Y el morro así como, yo no sabía nada, yo no sabía nada. Siempre llegaba con un andati, pero yo, o sea, yo no sabía por qué. No manches. Y además conoce a un vato que se coge vasos, es lo más mamón. El morro se coge los vasos y ella siempre llega con el andati, me puso a pensar, me puso a pensar, güey. Esa madre estaría estructurada. O sea, Netflix, aquí hay una idea millonaria que nadie está explotando. Aquí salió ya una peliculita acá incompleta, ¿eh? Y lo tiene todo, comedia, drama, sorpresa, o sea, ¿qué más quieren? Un twist al final. Mira, la morra se ha dedicado a robar a Oxxo, llega a como 400. Pero ella no sabe que los ojos ahora están blindados. Y no sabe que adentro hay un depredador de vasos. Entonces, al entrar a este nuevo Oxxo, blindado y se queda encerrado con este güey. Y el novio así como, hey, hey, ¿por qué quieres a mi morra? Porque me iba a saltar. O sea, toda la trama está bien chingona, ¿eh? Se recuerda que fuera como la purga de Purge, de que el Oxxo bajan las puertas y no pueden salir del Oxxo. Entonces, quedan atrapados y está blindado. Entonces, no pueden escapar. Y a cierto punto, trabajar en un Oxxo, en un Oxxo te da estatus. Porque como son lugares bien seguros donde puedes hacer de todo, comprar, tener comida, pagar cosas, estar blindado, próximamente te van a curar el cáncer ahí. O sea, te da estatus en este nuevo mundo de la purga. Entonces, si trabajas en un Oxxo, tienes poder. Pues si llega el apocalipsis de zombies, te van a seguir cobrando la luz y el agua del internet. O sea, los recibos no dejan de llegar. Tienes que hacer un Oxxo y poderlo pagar. Sí estaría curada una versión de la purga mexicana, donde estén sitiados en un Oxxo, ¿no? Sí. Como a lo mejor poder estar como en varios supermercados, y según el supermercado en el que se hayan encerrado, les va peor, ¿no? Si te quedas en una bodega horredada, no mames, mueras a los 15 minutos. Así como, ¡cala, mire! Sí estaría curada como una historia así de... Si te quedas en un Walmart, hasta los matos ponen ahí su gimnasio y todo el pedo. Sería, estaría... Pero hay poquitas tiendas de todas. Aquí sería como una sola específica. En una Liverpool. ¿Qué más? Los quieres matar con perfumes, pero bueno. Pues eso concluye la sección Oxxo News del día de hoy. Que sabes, manden sus notas de los eventos que hayan sucedido en su Oxxo local. O ustedes conviértanse en periodistas. Si creen que escriben muy mal estos reporteros, pues ustedes redacten sus propias noticias. Oxxo. No, chicos. Tienen que escuchar la canción de Hawái. Yo jamás había disfrutado tanto una canción de reggaetón como hasta ahora, porque esta nueva canción que sacó tiene como que... Pues tiene como este extra, tiene chisme. ¿Te supones que habla de su ex? ¿Cómo lo cambió por un vato con dinero? Un tal Neymar, un jugador. La historia de mi vida. De la mía también, fíjate. Pero sí. Tú has dejado vatos por otros con más dinero, ¿no? No, me han dejado a mí por otros morras. ¿Con más dinero? ¿O que tienen algún cierto provecho o ventaja? Eso sí lo apoyo, entonces. Yo haría lo mismo. Dejaría a una chica por otra que me daría más estatus. Si me dijera de Paris Hilton que me dijera, hey, digo, me conocen en un party y todo y yo... Pues, qué mal pedo, porque, o sea, alguien que te aceptó pobre y sin un centavo... Te va a aceptar como alguien que se va también. O sea, si me aceptas, me aceptas. O sea, no manches. No, yo lo mandaría a la fregada. Él también te está mandando a la fregada. Son iguales los dos. ¿Ves? No, pero pues el karma es malo. Entonces... O sea, el karma... Paris Hilton, el karma son hoteles en todo el mundo. Yo sí dejaría a alguien por estatus, lo siento. Yo la compañía... Los hoteles, perdón. Yo creo que vive en una fantasía, Libia. O sea, claro. O sea, eso de... Es ley de vida. Si llega una morra con más dinero, un morro con más dinero, más guapo, Ryan Gosling o lo que sea. Ajá, incluso... Hasta yo, güey. Hasta yo, güey. Pues sí, si una... Llega una chica y me dice... Si una chica llega y dice... Conocí a Ryan Gosling, te voy a dejar por él. Pues, ok, pues lo entiendo. O sea, ¿qué voy a decirle? No, yo soy mejor. Pues no. Ojalá se le diga, no, ¿sabes qué? O sea, sí. Pero que me presente a alguien también, ese güey. ¿A quién me puede presentar? Este, Parísito... No, o contraten... Contrátenme de jardinero, yo lo... O del chico de la piscina y... Y no me... Me va a pagar... O sea, no hay pedo. Y los veo a ellos... Desde la piscina limpiándola. Llorando, pero... Pues mínimo va a ganar dólares, ¿no? Y está curada. No. Qué horrible. Fíjense, una fantasía, Livia. Te rompieron el corazón hace poco y no has recuperado la cordura. Aquí es el más fuerte es el que sobrevive. O sea, ahorita, digo... Fuera de cura, o sea, sí creo en el amor, pero también sí creo en los movimientos estratégicos de las personas. Porque vida, nomás tenemos una. Entonces, para pasarla con alguien... O sea, pues... Tienes que pensar bien con quién vas a pasar el resto de tus días, entonces... Claro. Si decides que por alguna razón te conviene más una persona que otra, pues... Y es que puedes decirle, mira, morra, te voy a seguir amando. Pero quiero ser famoso. Y ella va a decir, ah, pues me vas a seguir amando. Incluso... Yo lo estaba. La verdad, la verdad, trabajo, orgullo... No, no puedo cambiar eso. O sea, probablemente por eso sigo pobre. Pero, sí, para mí la lealtad es muy importante. No, pero ajá, pero la lealtad... Sí, yo no... Como dice Ángel, yo le diría a ella, pues podemos seguir siendo amigos y me vas a seguir cayendo bien. Pero no te voy a borrar de mis contactos en Facebook, pero... Estás dejándola de frente, o sea... Diciéndole bien. Pues sí, nadie está diciendo de engañar. Todos estamos diciendo lo que es mejor para ti. O sea, Paris Hilton llega... ¿Ustedes aceptarían? O sea, digamos que, no sé, ustedes dos tienen como que una pareja. ¿No? Y esta morra los manda por un tubo... Regresamos al show. Por, no sé, Ryan Gosling o DiCaprio, quienes ustedes quieran. Ajá. Algo bien... Es increíble, ¿no? Y luego esta morra vuelve. ¿Ustedes la aceptarían de vuelta? ¿Pero vuelve en qué sentido? Vuelve para... Porque se arrepintió. Porque ya está con ustedes. Ustedes... No, no mames. Ey, morra, ¿por qué te arrepientes? Ni te arrepientas, picho morra. No mames. Ajá, bueno. Yo le diría, eh, estás mal. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? ¿Te caíste? Simón, sí, ese güey está ahí, ya te buscó, ya te buscó, quédate ahí. Estás dejando a DiCaprio para besar conmigo, ¿estás de acuerdo? Que yo no soy famoso, no soy rico. Nunca te voy a dar los viajes que él te dio. De hecho, yo diría, mira, tú sabías que ese güey te iba a dejar, ¿no? Sabías que era una aventura. Es Leonardo DiCaprio, ese güey nada más va a estar contigo unas semanas. ¿Por qué lo dejaste antes? Espérate una semana más y que él te deje y le puedes sacar una feria o algo. O sea, si viene Leonardo DiCaprio por mi pareja, yo sé que Leonardo DiCaprio nada está agarrando cura, pero pues debería haber una ganancia para todos. ¿Pero lo aceptarías de vuelta? Ok, esto me recuerda a la película con Demi Moore, con Demi Moore donde ella... La propuesta indecorosa. Sí, que ella y su esposo tienen como que un montón de deudas y así... Sí, sí, que por un millón de dólares o algo así acepta pasar la noche con el otro... Este vato súper millonario acá, súper forradísimo en lana, y ve a la Demi Moore, o sea, le damos súper crush, y es como de, oye, amigo, un millón de dólares y una noche con tu vieja. Creo que no he visto la película, pero creo que hay un factor aquí muy importante. Yo no estoy diciendo que un güey con un chingo de dinero extraño desconocido llegue a la puerta de mi casa. Yo estoy diciendo, Leonardo DiCaprio, Lairon Golding, alguien famoso, alguien que yo diga, no, hasta yo quisiera ser mujer ahorita, pues, ¿no? Algo así, curada. Y aunque no, yo digo que sí, o sea, con que fuera el... Yo digo que es el orgullo el que te detiene nomás, y pues si regresa, digo, ah, pues, está bien, pues no, ya tuviste tu experiencia y ya, ¿no? Neta le diría bienvenida de vuelta. Es como el Spring Break, es como Spring Break en Europa, ¿no? Es como, te vas por, tuviste tu vacación y tuviste tu experiencia, pero tarde o temprano vas a regresar como a la realidad triste y pobre, y pues... Aquí hay un factor que tú tienes que considerar bien importante, Lidia, o bueno, por lo menos dos, creo. Uno, es que nunca hubo engaño ni de lealtad. El amorra dijo, ay, güey, no mames, lo buscó Leonardo DiCaprio, ¿qué hago? O sea, eso está curada, hay una conversación de pareja, ¿no? Y la otra es que, eh, si está a esa escala es algo pasajero, entonces, lo pasajero tú no lo controlas, es pasajero, por eso mismo, ¿no? O sea, que si Claudia te deja por unas cuantas semanas... Por Johnny Depp, por Johnny Depp. O Johnny Depp la buscó. Sí. O sea, sí. ¿Tú le aceptarías de vuelta? Güey, no mames, o sea, la cuestionaría por no irse, ¿qué está pasando? Aunque fuera Johnny Depp, ahí sí no te creo. Bueno, Johnny Depp, Johnny Depp delgado. Es Johnny Depp, llega Johnny Depp y dice, hey. Yo creo que sí, porque yo no puedo juzgar que le gusta a ella o que no, o sea... Eso sí, que eso es muy maduro de tu parte, Ángel. Sí, no, no. Vaya, vaya. Si te gustan los piratas, está bien, o sea, no hay pedo, pues. Pero, pues, o sea, es que sí, hay un nivel de fama. Entonces, ya ese nivel de fama es, ese güey está loco, está divirtiendo nada más, está agarrando curas. Johnny Depp ya está todo deprimido y gordo. O sea, cada uno hace un caso y dice, ah, pues sí, pues pon, haz feliz a ese güey un rato y nos va a pagar con un chingo de cabas bien curadas a todos, pues, ¿no? O sea, ¿qué más podría hacer? O sea, sí estaría raro, por ejemplo, a alguien viejo, nada más por el dinero y por el, porque es viejo, ¿no? Como, a lo mejor un Robert De Niro es famoso, pero ya está muy grande, o sea, ¿qué está pasando ahí, no? Tiene que tener también como cierto sentido, ¿no? No, no, nada más el, la, no es por la, bueno, yo lo veo así, no es por la avaricia, es por la fiesta y la locura. Pero si aceptarías de vuelta a Claudia. Sí, no mames, no me tiene ni que contar nada, es como que, porque nada, no tiene que, o sea, ¿qué puede pasar, güey? ¿Qué puede pasar? O sea, ¿qué puede pasar que no, que no sepas ya qué puede pasar? Aparte es más fácil con alguien que ya, o sea, imagínate, porque si no es con ella va a tener que conocer a alguien más, pasar por todo ese proceso largo de la confianza y enamorarse y que me conozcan mis vicios y mis mañas y yo las de ella. Es tan aburrido y largo ese proceso que mejor quédate con alguien que ya te conoce y se conocen y ya se saben sus lados buenos y sus lados malos y han vivido juntos, es como, ay, pues está bien, ya estás de vuelta. Sí, o sea, sí, sí, no, yo creo que ni siquiera vale la pena irle dando más vueltas a algo que para mí es toda la lógica del mundo. Me queda muy claro, me queda muy claro, ¿qué pasaría si ustedes vieran la película de Propuesta y me conozco con Demi Moore? La voy a ver, la voy a ver nada más para saber cuáles son las reglas de esa película en específico, a ver qué tan raro está ese güey, qué tan acá, ¿no? Yo la vi hace mucho, pero no me acuerdo el final, no me acuerdo el final de la movie. ¿Vuelve con su marido? Pues sí, pues ahí está. Sí, si nada más se trata como, o sea, si nada más es un güey bien guapo. ¿Era dinero y sexo y ya? Ajá, era dinero y sexo. Y un vato que no estaba feo. Pues no, era, ¿quién era el que hace la propuesta? En español, ¿no? Se miraba como, creo que sí sé cuáles dicen, pero no sé seguro. Propuesta Indecorosa se llamaba en español, en inglés, Indecent Proposal. A ver, Woody Harrelson era el esposo original. Y Robert Redford es el que le hace la propuesta, ¿no? Woody Harrelson en los noventas, tempranos, era un hombre atractivo. Ahorita, pues ya no va. Sí, sí, ajá, es lo que le digo, también no se trata de la avaricia, el dinero. Y, ah, mira, ese viejito millonario, ve con él y se... Nah, pues estoy diciendo como algo Spring Break, como dice el recante, ¿no? No mames, llegó el James Franco a Tijuana, güey, se llevó a esta morra. ¿Qué estarán haciendo? O sea, yo me agarraría cura, no mames. El James Franco, ese güey es un buen pedo. Ok, chicos. Y fíjate, todo comenzó con Maluma, porque quería preguntar yo si... Él canta la canción... No, creo que no es él. ¿Quién canta la de Felice de los Cuatro? Maluma. Esa es mi canción favorita, y esto es de verdad, esa es mi canción favorita de los últimos 10 años, yo creo. No como canción, pero como mensaje, porque creo que es... Tenemos que entrar a una etapa donde ya tenemos que olvidarnos como de los celos y aceptar que todo existe para ser compartido. No podemos limitar a las personas y demostrar que podemos ser felices entre cuatro, o sea, entre cuatro, ¿no? Entonces, eso... Yo sí soy como... Eso es horrible. Por ejemplo, me gustan las de Twilight también, porque Bella tenía dos hombres y ellos aceptaban que el otro existiera y tenían que aguantarse los tres, y los tres se querían, y ellos la protegían, a pesar de los posibles celos, y ella se aprovechaba de que tenía dos detrás de ella. Para mí es a donde tenemos que apuntar como especie, como a dejar de creer que las personas nos pertenecen y compartirnos y... Y sí, si alguien regresa, pues regresa. Si se va, pues se fue. Porque andas ahí con tu... Ah, yo soy proaborto y transgénero, y cada quien decida lo suyo. Ey, pero no, no, eres solo mío por cincuenta años, nunca va a pasar nada. Como, no mames, no mames, o sea, no estás aceptando toda la vida humana, estás nada más queriendo como... Ah, o sea, haz lo que quieras y no me molesten, ¿no? No, no, o sea, es como que es muy respetable quien quiera vivir de esa forma. O sea, yo no quisiera, no me gusta la idea. No, no, o sea, a mí me parece una falta de compromiso. A mí se me hace lo contrario, a mí se me hace todavía más lealtad. Mira, me voy a ir con Leonardo DiCaprio, güey, por dos semanas a París en un avión privado. Y regresa. Y voy a volver contigo porque te amo, nada más lealtad, voy a agarrar cura. Esa madre se me hace todavía más compromisos que cualquier otra cosa. Eso sí es verdad. Yo diría, no mames, estuvo con ese güey y volvió, no mames, o sea, huevo que hay un compromiso aquí. Hay un dicho, ¿no? Que si hay algo que es tuyo, déjalo ir. No, ¿cómo era? Si vuelve, es que si fue algo así, no sé cómo dice el dicho, pero si algo se va para siempre es que nunca fue tuyo y si regresa es que era para ti o algo así. Entonces... Sí, no siempre porque algo regresa tienen que aceptarlo, ¿ok? No, pero sí... Ah, es que también te vas a un extremo. O sea, si eres... No mames, si eres liberal y pro-aborto, entonces estás a favor de que eso no es una vida, es una cosa rara. Pero estás en contra de que alguien tenga deseos sexuales con alguien que esté guapo y famoso. No tiene sentido. No, no, no. O sea, es mucho más... Estoy a favor del aborto, sí, estoy a favor de elegir, sí. O sea, no tengo problemas con nada de eso. Pero, para quien quiere eso... Pues es como cuando te dice una persona que aborta, ok, pues si no te gusta, tú no abortes. Igual yo, o sea, a mí no me gusta compartir, pues no comparto. Pues qué envidiosa eres, Lili. Ya descubrimos algo nuevo. Ok, no... Ok, esto lo puse como chiste en una de las veces que me puse en un open mic, pero iba así. No me gusta compartir lo que como, no me gusta compartir lo que bebo, lo que bebo, mucho menos lo que me... Mucho menos mi pareja. Claro, claro. Exactamente, mucho menos lo que me estoy chingando. Entonces, no, a mí me da mucho vasco. Es un nivel de repulsión que en serio no... Pero, ¿qué diferencia hay de eso? A conocer a alguien que ya sabes que tuvo relaciones previas y tú no eres tu primera, ni tú la de él, entonces... Ok, como ahí no hay nadie... Yo es pinche sexo, nada más. Sí, porque no lo conozco. Es como que, ok, te puedes morir mañana, pero no significas nada para mí. Es como que, ok, que te parto un rayo, está bien. No lo conozco tanto. No, pero si fuera tu pareja, o sea, cualquier persona que ha tenido pareja, seguramente esas parejas han tenido parejas antes y ya sabes que seguramente hicieron... A tu pareja seria o algo así que si quieras tomar en cuenta y que vas a compartir. Ya estás medio maduro, no tienes 15, 16 años, o sea, ya tienes 20 y tantos, ¿no? Entonces ya pasaron algunos años donde esa persona ha tenido otras relaciones sexuales. Entonces, quiere decir que, o sea, que es una lógica totalmente bien cabrona que en algún momento hubo sexo y llegaste tú y eso no cambia el compromiso que hay contigo. Si ahora hay sexo con una persona, tampoco cambia que pueda haber un compromiso. Esa madre está en otro pinche nivel. Y aparte de lo del asco, el vato se va a bañar, le puedes poner gel antibacterial en todas partes. Y no es el güey que se coge vasos en el oxo. Y no es el de actar. O sea, yo vuelvo con el ejemplo de Leonardo DiCaprio porque sigo en esta vara. Pues yo no estoy diciendo, no, pues comparto y lleguele. No, no, no. Yo estoy diciendo esa experiencia como rara, una spring break. O sea, a mí me parece muy bien esa madre. O sea, que pasaría solo una película. Que otro güey está bien. Yo como que ya estoy gran y aticuado. Yo pienso en Leonardo DiCaprio, va a pit, pero ya no están tan jóvenes esos güeyes. ¿Quiénes están ahorita jóvenes? Timothy Chalamet. Ándale. No mames. Hasta yo, güey. No, no mames. Y fíjate, o sea, a lo mejor yo soy todavía más porque yo, aunque fuera el güey del Oxxo, diría, bueno, pues está bien. Mínimo me trajiste un gansito o algo. Sí, güey. Porque digo, si ella va a demostrar la lealtad de volver, yo tengo que demostrarle también mi lealtad de que, ok, te voy a aceptar de vuelta porque la fidelidad va y viene, no nomás de un lado o del otro. Yo no podría. Aunque siempre tendría que dormir con un ojo abierto de que sé que si ya se fue una vez, se va a volver otra vez ahí, ¿no? Pero me abre a mí un mundo de posibilidades a decir, ok, si ella lo hace, pues entonces yo también puedo hacerlo. Entonces, felices los cuatro. Pues como a mí no me interesa hacerlo, entonces yo necesitaría encontrar a alguien que tampoco le interesa hacerlo. Es que sí le interesa a todo mundo. Es humano eso, es humano. Yo ni siquiera, por ejemplo, yo ni siquiera estoy diciendo ojalá que pase esto cada año, que cada año conozca a un famoso de Hollywood. No, no, estoy consciente que en pinche 50 años, porque espero estar con esa persona 50 años más, van a pasar un montón de cosas que yo no controlo. Y si un día yo no controlo y viene a Leonardo DiCaprio, pues el mundo no gira alrededor de mí. Me fuiste infiel. ¿Y quién soy yo? Nadie. Un güey. El mundo no gira alrededor de mí. O sea, por lo menos te voy a preguntar por qué chingos lo hiciste, ¿no? O sea, ya, no puedo girar en torno a nosotros, pues, ¿no? No, lo siento. Eso sí es lo que no. Yo puedo respetar que alguien pueda vivir con eso, pero yo no puedo. Entonces, como que no. No sé si eso funciona para la mayoría del mundo. Qué chingón para la mayoría del mundo. Qué cool. Bien por ustedes. Yo no soy un alien. Y de hecho, fíjate, no creo que sea la mayoría del mundo. Creo que la mayoría del mundo... Sí, la mayoría del mundo es muy egocéntrica. Es muy envidiosa. Ajá. Entonces. Nosotros somos un problema, pues. Nosotros somos las anomalías. Pero muy bien. Este, Livia está como ya recordando sus últimos meses de noviazgo con Pepito. Entonces ya hay que cambiar de película o algo, no sé. Pues sí, como ya llegamos a la recta final del show, hablemos de más Paris Hilton. No sé si ustedes vieron el documental. Supongo que no, porque no son tan fans de ella como yo. Pero... No, no, le vi el póster, pero no. No supe qué esperar. Era un documental gratis que subieron a YouTube. Es un YouTube original. Yo sabía que sí iba a estrenar ahí, pero dije, ah, pues van a cobrarme para los premium, ¿no? Pero resultó que... Resultó que está gratuito para todos. Entonces, bueno, igual, es igual, solamente la regla es que les pregunto a ustedes primero, ya luego les pregunto a ustedes y yo luego les platico yo sobre el docu. Entonces, Livia, ¿qué viste aparte de propuesta indecorosa? Bueno, esa la vi hace años, pero lo que he visto recientemente... Pero te marcó, por lo visto. Me impactó mucho, pues la vi de muy chica, la vi de... Uy, tenía como, ¿qué? ¿Nueve años? ¿Diez años? Y para mí fue como que... ¿Cómo? Están casados, ¿no? O sea... Y ves eso, yo aquí entendí la raíz de todo, la movie esa fue la que te destruyó. Porque... Pues es que sí, o sea, porque digo, mis papás son personas que han vivido toda su vida juntos, yo jamás los he visto pelearse, o sea, no dudo que se hayan peleado como cualquier pareja, pero ni mis hermanos ni yo los hemos visto pelearse, porque han sido muy cuidadosos de que... de separar como que no. Cosas para niños, cosas de nosotros, y ustedes no tienen por qué saber. y yo jamás he visto una pela de ellos, y siempre se llevan bien, siempre están en contacto con sus emociones, siempre hablan las cosas, son como... No sé, o sea, se llevan muy bien. Entonces, es normal que yo espere algo así. Es demasiado sano. Hay que romper los patrones, no hay que... No hay que hacer lo que vimos en casa. No, qué horror. Ese tipo de patrón sí me gustaría seguir, o sea, algo sano, o sea, que haya respeto mutuo, comunicación fluida, o sea, algo sí, sí me gustaría seguir. O sea, ya queríamos concluir con ese tema y otra vez, pero yo sí diría, o sea, cualquiera de las dos opciones que elijan, ya sea la de compartirse o no compartirse, lo importante es que exista esa confianza de decir, o sea, como estaba diciendo Ángel ahorita, de que te va a avisar, igual si llegaba a Paris Hilton, yo le iba a hablar primero a mi novia y me voy a ir con ella, lo siento. No lo haría como nunca en secreto, porque eso para mí sería como más doloroso guardar secretos que cualquier engaño. Entonces, estoy como de acuerdo en que elijas una ruta o la otra, ante todo, siempre dilo de frente. Livia no ha dicho nada que no me haga pensar que su mamá dijo, mira, ¿sabes qué? Me voy a ir con un famoso mexicano, ¿quién puede ser? Alejandro Fernández. ¿Vicente Fernández? Alejandro, no, Alejandro Fernández. Alejandro Fernández, ok. Mira, bueno, Vicente Fernández en los 70's, pero no sé cuántos años era tu mamá, pero me voy a ir con Alejandro Fernández. No le digas a los niños que no se enteren ni que peleamos. A mí no me ha dicho nada que no me haga pensar que a lo mejor ya y tuviera una super aventura. Y él se puede ir con Maribel Guardia. Maribel Guardia, ¿sabes qué? Me fui con Maribel Guardia, no juega al mes de novios, 25 años de casados con tres hijos, que los niños no se enteren. Y capaz que se los mantuvo más unidos, ¿no? Capaz, capaz. Muy buen intento, pero no. Mi siguiente recomendación, entonces, a mí mejor dicho, mi primera recomendación sería algo que habían quitado de Netflix y que lo volvieron a poner, sospecho que es por esto de octubre. Está Devil o La Reunión del Diablo, me gusta mucho. La del elevador. Y está bien minimalista el asunto, está como que técnicamente la mayoría de la película se lleva adentro de un elevador, ahí se lleva a cabo, pero pues se ve como que el presupuesto chido al momento de estar tumbando paredes o que entran bomberos a rescatar a estas personas del elevador. O sea, está muy suave, está muy en realidad. Y también, hay otra que vi, ay, pero, esta me da sentimientos encontrados, porque, es el caso 39. ¿Mexicana o no va? No, es este, es igual a esta Netflix, es esta, Bridget Jones, René, Sí, René Selgewer, Selweger, Selweger, si está bien difícil de ser apellido. Pero, es una trabajadora social que le encantan los niños y rescata a una niña que, o sea, pues en realidad no era quien debía rescatar, o sea, debía rescatar a los papás porque la niña no se aguanta. Me gusta mucho la idea, la película en sí, pero al final es como que me quedo, no sé, como que no, no me termina de convencer al final. Son mis dos recomendaciones. Y esa capaz que luego sale en una sección de hace 10 años porque es del 2010, entonces, pero no ha hablado de ella todavía, entonces capaz que luego. ¿Han visto de casualidad la de The Devil Among Us? Está como que, lo acaban de estrenar en Netflix, sale Tom Holland, sale este. No, se llama El Diablo todo el tiempo, esa sí la vi. Sí, claro. Con el Robert Pattinson. Muy suave. Esa película a mí me deja todavía más en claro que la gente más loca es la que está más cercana a la película. Sí, toda la gente enferma de todos lados, en Tijuana pasa todo el tiempo esa gente, está ahí latente en lo más loco. Y esa la estaba viendo y dije, ok, eso es terror, pero es terror muy real. Y fíjate que nada más porque no sé muy buen inglés, pero sí me interesó como comprar el libro y ver cómo está, qué tal está. Me imagino que le quitaron un montón de cosas que debe haber escrito a ese güey, que debe estar bien pura de esa madre. Pues de hecho el autor, está curioso porque el autor de la movie la narra, o sea, tuvieron suerte que tiene buena voz el autor, porque usualmente, me imagino que es escritor porque no le gusta hablar o salir en pantalla, pero sí, la movie está narrada por el mismo autor de la novela y no me gustó tanto porque sí se me hizo como muy masoquista en muchos sentidos, porque todos los personajes son horribles y todos los clichés, o sea, el padre violador, el papá tan religioso que tortura a su hijo, todas las mujeres, esto es spoiler, todas las mujeres de la movie se mueren nomás a causa de algún hombre que les hace algo, entonces, y sí, sé que es un reflejo de una sociedad o de unas creencias muy específicas, pero... Fíjate que yo no me fui como tan a analizar la crítica, no es mala movie, pero se me hizo como pura tortura por dos horas, y aparte dura dos horas veinte, entonces... Yo leí una reseña o una, no sé cómo se dice, una reseña o un comentario cortito, pero... Y me gustó una frase que decía, es una novela moderna de... como West Gothic, como gótico del lejano oeste o algo así decía, o del gótico sur, algo así decía. Southern Gothic, ¿no? Sí, es como un género en sí mismo, como la película de Sofía Coppola, la de... Ajá. La de Vigail, se llama, que le llaman... Que es un género de cosas que pasaban como en un pueblo chico americano del pasado, que es como muy eso de pueblo chico, infierno grande, o cosas así, pero con... A mí me ayudó mucho verlo como un género, porque me ayudó a entender que entonces hay como un ecosistema, ¿no? Como un universo donde esos clichés no son necesariamente un cliché, sino son algo que... De lo que depende el género, pues, ¿no? Pero eso me hizo como... Pero sí tiene razón, está bien tortuosa esa madre. Y de cómo se pasan... Y cómo se pasan de generación en generación las cosas. Como la de Place Beyond the Pines, ¿no? ¿Dónde se vieron esa de Ryan Gosling con Eva Méndez? Sí, pues sí. Y creo que ahí fue donde la conoció, ¿no? Empezaron a salir después. De que es una generación, son los papás, luego sus hijos continúan como sus pecados y luego creo que... Sí, como en Steven Universe, ¿no? Pobre Steven está cargando con todos los pecados de su mamá y las gemas, ¿no? Esa referencia no la entiendo, entonces asumiré que es real. Está en Netflix. Sí, pero no voy a ver cosas para niños. Aunque... Ah, no, eso es para... O sea, es para lesbianas. Aunque vi la de Jurassic Park, Cretacic Camp, vi como tres episodios. A ver, si viste Jurassic Park tienes que ver Steven Universe porque de hecho... No mames, no mames. Vean Campo Cretácico de Jurassic Park. Está chistoso. Es que los dinosaurios están creados. No podía no verlo. Pero bueno, esas son las recomendaciones de Libia. ¿Y tú qué viste, Ángel? Si es que viste algo. Yo les quiero recomendar cortometrajes más bien. Está en Fizz Home. Ya se acabó el Short México, creo. Por ahorita está el de Guanajuato y acabándose Guanajuato va a estar Morelia. Y hay un montón de stop motions este año. Entonces fue muy padre. Algunos se repiten, la verdad. Hay algunos que estuvieron en Macabro y aquí también van a estar. Están suaves. Pero hay otros nuevos como más variados. Los géneros. De aquí en Tijuana hay algunos como el de Miss. Está suave, pero también hay hay varios interesantes. Yo creo que de, no sé, de cada categoría pusieron como 10 mejor documental, mejores romances o mejores animaciones. de cada 10 yo creo que 8 están suaves. Pues sí, sí hicieron una buena selección. Y pues Fizz Home, esa página creo que es lo que les quiero recomendar ahorita porque es en las que van a estar subiendo estos documentales. Ya no es movie, ¿no? No, hay como 5 festivales y le picas y ahí te dice lo que están proyectando, lo checas, ahí está, está curado, está impráctico. Que es algo que le falta a Filmin Latino. Yo, yo sí, a mí sí me gusta ver como cine en lo más grande y a gusto que puedo, entonces yo sí quiero verlo en mi tele, no en la laptop, en mi escritorio. Quiero verla en la cama valiendo madre, pues, ¿no? Y ahí Fizz Home tiene para verla en la tele. Filmin Latino de pronto como que lo hago, prefiero movie a Filmin Latino nada más por el hecho de poder acostarme en la cama a ver cosas, ¿no? Pues ahorita hay mucho cortometraje, para que lo chequen hay muchos, muchos festivales importantes, pues el de Guanajuato, el de La Paz y el de Morelia son de los más importantes y más selectivos y ahorita en este mes van a estar en tres barracudas suaves. Fíjate, yo casi no he explorado, o sea, me suena, he escuchado de Fizz Home, pero no, nunca la he explorado así bien, pero sí, resumo que por el nombre Fizz Home es la casa de los festivales, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene total sentido. Y a lo mejor para cuando salga este programa, este, también, de una vez hago la recomendación de que en esta semana estoy grabando un corto yo, estamos Claudio y yo grabando una historia, la siguiente semana la edito, entonces yo creo que para el siguiente, cuando sale el programa ya está ahí en el YouTube para que la chequen. Te voy a entrevistar para la premiere, como directo. Está curaí, está chistos, a mí me gusta hacer cosas de comedia, medio, como romero, comedia romántica, con toques japoneses, durante la pandemia, ¿no? Sí, durante la pandemia. Nice. Está curada, está interesante. Muy bien, muy bien, hay que ver. ¿Qué tal queda? Esa es la recomendación de Ángel y su promoción. Qué guapo. Yo vi un montón de cosas, pero ya el tiempo apremia, entonces tengo 10 minutos para hablar de 50 películas. Vi la secuela de Babysitter, La Niñera 2, Killer Queen. Está, yo pensé que no iba a estar a la altura de la primera, pero sí me gustó bastante. Y sobre todo, no sé si ustedes vieron la 1 o no, y si se agüitarían si les spoileo la 2, pero... Tú, Livia, te agüitas. No, ya la vi, de hecho un segundo. Ah, ¿sí la viste? Entonces, yo estaba agüitado porque pensé que en la 2 ya no salía Samara Weaving. Dije, pues para mí ella es la estrella de la 1 casi, casi. O después el protagonista que creció un montón en dos años, como todos los niños. De hecho. De dos o tres movies se estiran, como los Stranger Things y eso. Entonces, en la primer movie, pues es como de hace dos o tres años máximo, pero pues estaba súper chavito. Y ya en esta ya tiene más barba que yo y... Dice, ay, güey, cómo creció el adolescente. Yo tengo la duda. Se supone que en la segunda película tienen 14 o 16 años. ¿En la segunda? Ajá. Pues no sé, todos se ven como de 30, pero si... pues si es en tiempos reales fueron dos años después nomás, entonces técnicamente deberían tener 16. Lo máximo 17 porque están en la prepa todavía. Entonces, pero sí se ven grandecillos. Pues algunos personajes regresan, otros no. Unos se hacen malos, hay nuevos personajes. De hecho, la actriz que está curada es la que sale con él. La otra que es, ¿cómo se llama? Jenna Ortega, creo que va a ser la protagonista de Scream 5. Entonces, pues es la que es su compañera que los están persiguiendo los dos. Ah, ya. Entonces, digo, está curada la movie, digo, si fueron fans de la 1, si fueron fans de la 2 y nomás ven la 1 así, pues no creo que, pues no les va. De hecho, ese twist de quien se volvió malo sí me gustó mucho porque no lo vi venir. Sí, pues yo tampoco, ¿tú crees que va a ser su compa? Sí sorprende, sí sorprende. Está curada, a mí me gustó que regresara Samara Weaving y le dieran un twist así como épico al final y todo el rollo. A ver si hay una tercera parte, quién sabe, pero ojalá les funcione para que hagan tres. Me gustó que los papás tuvieran poquita más participación porque los papás a mí se me hacen chistosos. Pero los hombres nomás, la mujer la dejaron en su casa, entonces eso es problemático en el 2020. A lo mejor en la tercera parte la ponen más, o sea, si es que sacan tercera parte que yo espero que sí. Simón. Pues sí, los papás están curadas, pero digo, nomás salió el papá y su compa, el piratón ese, el vecino. Está chida. Y bueno, la del diablo todo el tiempo, ya hablamos poquito más o menos. Fuego Negro, ese merece su propio programa y ya lo tendrán este viernes. Sí. Pues la neta, la movie está rara, es única mi conclusión, o sea, de que no sé si me gustó o no me gustó, simplemente estuvo extraña y disfruté lo extraño de la movie y me generó esa curiosidad para contactar al director y que me tratara de explicar qué diablos pasaba en su movie porque no entendí nada. Y pues nomás voy a cerrar rápidamente con el docu este de, se llama This is Paris, esta es París o esto es París. No sé si vieron uno que salió a principios de este año sobre de Taylor Swift que también está en Netflix, se llama Miss Americana. Sí. Son como muy similares en el sentido de querer como humanizar o que empaticemos con la multimillonaria, pues, ¿no? Esta persona que pues vean que sí tiene un corazón y que sí, se toma a pecho las críticas y con todas esas cosas son difíciles de empatizar porque digo, pues sí, lloran desde sus palacios dorados, ¿no? Pero la parte donde y creo que hay muchas personas como Megan Fox o muchas actrices como la línea en común que tienen Paris Hilton, Taylor Swift, Megan Fox, esto, pues es como la cultura, cómo las trató la cultura en su tiempo y la explotación, la sexualización y luego la condenación también y cosas así. Entonces, de que sí, pues habla como esa cosa de cómo la cultura o la cultura del espectáculo o del chisme pues tratan especialmente a las mujeres, ¿no? Que si hombres hicieran lo mismo que hicieron ellas pues serían vistos como chingones y en el caso de ellas, pues las encuentren como problemáticas o contestatarias o no se adjuntan a las normas sociales de lo que se espera de una mujer norteamericana. Entonces, creo que esas exploraciones se me hacen como más interesantes o ese lado de los documentales es lo que más me llama la atención fuera de que veamos lo otro de que pues soy rica y lloro y me limpio con billetes de mil dólares. Pues sí, eso es difícil empatizar con ese lado de las cosas, ¿no? Pero está bien, me gustó y siento que la segunda mitad pues sí, digo, como que escarba un poco sobre pues lo complicado que es ser famoso y digo, entre comillas, complicado desde tu yate, pero sí pues es que como que es complicado ser pobre y al parecer también es complicado ser rico, ¿no? Entonces todos tienen sus... El punto es que todo el mundo tiene sus pedos siempre y pues eso es lo que hacen los documentales, ¿no? Nomás te presentan los pedos que tienen las personas específicas del documental que están viendo y creo que el documental sí te los... Pues te los transmite bien, pero pues nomás es... A mí sí... Sí me gustó, aparte te la pintan como pues que ella es la influencer original, ¿no? Ella fue como la que comenzó todo este movimiento. O sea, sin ella no hubiera Kim Kardashian, sin Kim Kardashian no hubiera como no sé quiénes son los de ahorita y la revolución de las redes sociales y Instagram y TikTok. Eso es cierto. Eso es cierto. Sí, es lo original. Pues sí. Y de hecho sí es que se parece al documental de Taylor Swift, entonces creo que sí me va a gustar el de Paris y la tono. Pues sí, es similar. Muchos digo, son diferentes personas pero te das cuenta de que las dos caen como en lo mismo pues de que muy criticadas por la media, como maltratadas y constantemente siendo observadas o juzgadas pues con el ojo público. Cualquier decisión que hagan y Britney Spears también le pasó. todas las celebridades mujeres que llegaron a esos niveles tuvieron alguna versión de esta historia pues o Megan Fox también de que cuando se trata o sea, como esa sobre sexualización te quieres tratar como mujeres pero cuando quieren ser mujeres independientes no, son niñas todavía o no sé, está como raro pues y sí quizá algo a lo mejor ahorita está cambiando esa mentalidad porque ya no pasa mucho eso con otras actrices de ahorita pero hace 5, 10, 15 años si eran cosas que pasaban o quién sabe si tal vez todavía pasa pero de otras maneras siento como que sí sigue pero pues digo esa es mi conclusión del día de hoy me la has de verlo es interesante pues sí, está en YouTube está gratis entonces pues denle oportunidad y pues con eso yo creo que terminamos el show de hoy nos queda poco tiempo siempre es una carrera contra el reloj rápidamente promocionen sus páginas sus cuentas de YouTube nuevas lo que tengan Libia pues no hay nada nuevo en cuanto a cuentas son las mismas de siempre Facebook YouTube Instagram este TikTok estoy como Libiaro ya subes más cosas eso sí me da gusto sí es que pues ya mi gatita está más participativa para hacer TikTok entonces me inspira en 3D y el OnlyFans está en proceso ¿no? no chicos yo en serio creo que no soy madera para OnlyFans me voy a quedar con lo que tengo pues chequen cineasta pobre en Facebook Instagram y YouTube ahí está trato de publicar cosas diferentes en cada plataforma entonces ahí está el show y sin epífisis en Instagram lo pueden encontrar ahí los ejercicios de todas las letras de escena que están haciendo para hacer algo curado de video ahí chéquenle cineasta pobre y en YouTube ¿no? que puede ser el nuevo canal sí ahí están hay dos videítos nada más pero hay muchos ahí en proceso y ahora pueden disfrutar el podcast en video ahora en 3D como mi fondo pues si me están viendo escuchando supongo que ya saben dónde encontrarme entonces no ocupo decirlo así que pues les agradezco chicos por haberme acompañado en esta sesión una vez más se acerca a octubre según iba a haber una sección de Halloween pero la guardaremos yo creo ya que sea octubre oficialmente para que traigan sus listas de recomendaciones Spooky no tienen que ser las mejores ni las más buenas simplemente las que más les gusten a ustedes las que les guste ver durante estas fechas patrias entonces pues entonces con eso los dejamos y nos escuchamos para la próxima vamos a ver vamos a ver